Algo extraño estuvo pasando durante toda la tarde, o mejor dicho, durante todo este día y es que me han estado llegando mensajes por montones a Facebook y a todas las diferentes redes sociales que nosotros estamos utilizando en los que la gente me preguntaba, hermano ya viste esto, mira, esto está pasando tan 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 tan, así me estaban compartiendo información luego de eso comienzan a llegar todo este día y es que me han estado llegando mensajes por montones a Facebook luego de eso comienzan a llegarme comentarios a la página de Facebook donde me estaban diciendo, sos un mentiroso, él no es el asesino este hombre que andaba a la ropa antes de llegar al lugar, es imposible el gobierno de El Salvador mintió con este caso y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué la gente me está diciendo mentiroso? ¿y por qué la gente me está atacando a través de mis cuentas de redes sociales? cuando por fin alguien me envía y me dice, Joseph, esto es lo que está pasando esta persona salió a hacer un video en el que defiende a capa y espada al involucrado con el caso de las campaneras, el asesino en serie y se filtraron algunas fotos en las que se puede analizar que trabajan prácticamente para el mismo patrón o sea, hay fotos donde se ven juntos con los mismos patrones entonces, yo empiezo a investigar y digo, wow, esto está increíble empiezo a analizar el video del youtuber que ustedes pueden ver en el título de este video y la verdad, está fuera de órbita, está fuera de lo normal, está incoherente o sea, no tiene ningún sentido pero me llamó la atención cómo trata de engañar Marcelo Larín a la población con su video esto está increíble así que vamos a analizar a este youtuber y vamos a ver qué es lo que dice y vamos a entender qué es lo que está pasando por qué tanta desinformación en las redes sociales así que agárrense pero de entrada, pues decirles a todos que vayan dejando su like o sea, que vayan dejando su like en esta transmisión que la manera de dejarlo, pues, es presionando el dedito arriba en la parte de abajo pero si no les gusta el video pueden dejar el dedito abajo y no hay ningún problema nadie se va a enojar nadie lo va a criticar a usted ni nada puede dejar su odio en los comentarios también no hay problema solo que YouTube borra los comentarios fuera del respeto de los lineamientos de esta página no lo decido yo lo decide YouTube así son las cosas también decirle gente a los de Facebook que dejen su corazón si están viendo este video déjenlo, por favor decirles también que nos sigan en nuestras redes sociales que les están apareciendo justo acá abajo miren, ven Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y en todas partes nos pueden seguir suscríbase al canal activando la campanita de las notificaciones como aparece en la parte de abajo nosotros somos destruyendo mentiras mi nombre es Joseph Isaac y ahora si gente sin más que decir por esta introducción pasamos al análisis de hoy comencemos con todo démosle a este video pues como les decía desde tempranas horas a mi me han estado llegando comentarios bien raros y yo decía que le pasa a esta gente por ejemplo vean ustedes aquí en Facebook esa es mi pregunta ¿por qué iba vestido de blanco de una sola vez? eso no se sabe ¿por qué? me ponen luego me escriben ¿por qué el sujeto viene ya con el típico uniforme blanco? ¿no les parece eso raro? y así gente comienza mucha gente a preguntarme a través de las redes sociales cadena perpetua ahí está hay un puño de comentario y mire usted desde hace nueve horas han comenzado a llegar ahí a mis redes a cuestionarme y a decirme que por qué el sujeto que capturaron ya iba con el traje blanco obviamente yo ya lo expliqué en el video de ayer y esta gente que está comentando a través de Facebook y de YouTube la misma pregunta es porque no han visto mi video y solo llegaron enviados por alguien a confundir a la gente que obviamente ellos saben que acostumbran a no ver los videos y solo se informan o desinforman a través de otras redes sociales y a mí me pareció raro porque yo dije o sea yo expliqué en mi video yo dije qué es lo que había pasado con el sujeto yo traté de darles explicaciones a la gente qué es lo que estaba pasando entonces a mí me resulta increíble que haya gente que todavía esté preguntando en los comentarios que por qué el sujeto iba vestido de blanco al momento que lo presentaron frente a los medios de prensa cuando de la nada me doy cuenta que es Marcelo Larín el que una vez más con sus tácticas de que dice que es como dice amansador o no me acuerdo cómo es que dice como de de youtubers o de comunicadores algo así dice y ahí me doy cuenta rehabilitador de comunicadores algo así dice que es el trabajo de él cuando me doy cuenta ah ok entonces Marcelo Larín tiene una línea de comunicadores entre comillas que siguen el guión de él y quiénes son los comunicadores la gente que tiene cuentas falsas a través de las redes sociales y que exparsen la información que él comparte o sea que él tiene como una secta en la que muchas personas y adeptos a él comparten sus mismos ideales y cuando él publica una noticia esa gente se encarga de ir a todos los videos de todos los canales de youtube a confundir a la gente o sea básicamente no es como tal una cadena de troles de él sino una de los patrones probablemente con los que él trabaja ahí es donde yo me doy cuenta y lo primero que pone Marcelo Larín es no quiero decir te lo dije pero te lo dije gracias a Dios el asetid si 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 ya estaba listo para que lo capturaran vestido con la ropa que le ponen a los del secot y con la ropa de su talla dicen por ahí o sea tratando de dar a entender no se hagan los tontos Marcelo Larín lo que quiere dar a entender es que es un show montado lo del gobierno y que al preso ya lo tenían listo solo para sacarlo de su casa porque según la teoría de Marcelo Larín si el hombre anda vestido de blanco en la presentación delante de los medios que según la captura inmediata del asesino según el si anda de blanco es imposible que hubiese estado de blanco al momento de la captura o sea es imposible que el delincuente haya estado listo con la ropa de su talla y con el uniforme del secot dice Marcelo Larín entonces él comienza a esparcir esta duda y la gente dice es cierto es cierto entonces es un show montado la captura porque si no hubiese sido un show el sujeto tendría que andar vestido de civil porque como el sujeto obtuvo su uniforme antes de ser llevado a prisión hasta ahí apegándome a la desinformación yo creo que es válido que la gente se confunda sobre todo aquella gente que no es capaz de buscar información en las fuentes como dicen por ahí donde la información tiene su base o tiene su origen ¿me entienden ustedes? vamos a destruir todas las mentiras del video de Marcelo Larín agárrense gente tengan ahí paciencia escuchemos detenidamente cada uno de los argumentos los míos y los de él y comparemos quien tiene la razón obviamente mi objetivo de este video no es defender al gobierno ni decir que el sujeto que capturaron es el verdadero asesino sino es mostrarles cuáles son las mentiras de Marcelo Larín con respecto al tema que según él está analizando en la mansa gente de ARENA y del FMLN porque hoy se ha convertido en un referente de estos partidos políticos vamos a mostrar algunas pruebas más adelante así que pongan atención a este video también cabe aclarar que yo no me creo la persona que tiene la verdad por lo tanto les digo a ustedes analicen las pruebas de él y analicen las pruebas que yo les voy a compartir y en base a las pruebas o con base a las pruebas que yo les voy a proporcionar a ustedes saquen su análisis propio y sus propias conclusiones tampoco me creo superior a los demás youtubers y creo que cada persona es igual contrario a lo que Marcelo Larín dice que él se pone en una posición en la que dice que le está enseñando a los youtubers de la oposición del presidente Nayib Bukele o sea él se bueno cuando estaba del lado de Nayib Bukele él se creía como el líder de los youtubers dice él que trabajan alineados a la información de Nayib Bukele dice él yo no sé cuáles youtubers son los que están alineados o están trabajando para el gobierno pero si Marcelo Larín lo menciona él sabe quiénes han de ser entonces él dice cuando estaba del lado de Nayib Bukele que él trabajaba alineado a ellos y que él era el jefe o sea era el que guiaba a todos los youtubers ahora que se resintió con Nayib Bukele y se pasó a Arena y al FMLN ahora dice que es rehabilitador de los youtubers de Arena y del FMLN o sea el jefe de los youtubers de la oposición del presidente vamos a escuchar qué es lo que dice el jefe de los youtubers de la oposición del presidente Nayib Bukele en primer lugar decirles que el video al que vamos a analizar en este momento según la información y la data de bases de youtube Marcelo Larín ahora el salvador sube este video a las 9 y 5 de la mañana del día 13 de octubre del 2023 porque les estoy dando la hora porque es necesario que ustedes comprendan anoten la hora a la que subió él anotenla ahí si tienen un papelito 9 de la mañana con 5 minutos 13 de octubre del 2023 Marcelo Larín sube este video o sea today este día este día sube el video Marcelo Larín la información completa del caso se pasó el día de ayer hace más de 24 horas así que no hay excusa que Marcelo Larín no haya tenido forma de investigar el caso simple y sencillamente se encargó de desinformar como siempre acostumbra a hacerlo ahora aquí podemos ver que Marcelo Larín se presenta como el rehabilitador de los comunicadores así se presenta él o sea no tiene ni un título de comunicador pero se presenta como un rehabilitador de comunicadores solo le falta ponerse el catedrático yo le recomendaría a Marcelo Larín que estudie por lo menos unos tres ciclos o un técnico en periodismo y de esa manera él va a aprender un poco de humildad y se va a dar cuenta que por más que estudiemos menos sabemos entre más vos estudiás te das cuenta que menos sabes y que necesitas seguir estudiando para seguir aprendiendo ¿me entienden ustedes? y es normal que una persona como Marcelo Larín que no que solo inició la carrera y creo que hizo como dos ciclos dicen ahí es normal que se crea superior a los demás obviamente tiene que ver también con la humildad de la persona pero vamos a escuchar los argumentos de Marcelo Larín nos presentaron a este tipo que supuestamente era el autor intelectual y el máximo asesino junto con su mamá y salía con ropa normal ¿verdad? pero después resulta que sale a otro tipo y le dicen que este sí es el asesino y ya lo sacan con vestimenta de reo de su propia casa y eso que yo he visto muchas cosas extrañas desde portales he fotografiado extraterrestres sus naves seres dimensionales cósmicos arcángeles ángeles de todo pero es la primera vez que yo veo a un asesino que ya tiene la vestimenta oficial de la que entregan en la cárcel listo para que se lo lleguen a llevar es la primera vez que he visto eso pero bueno es el gobierno del presidente Bukele y obviamente ellos no nos mienten ellos jamás se atreverían a montar un show como esto es casualidad que el tipo ya estaba todo de blanco quizás estaba viendo un clásico del Real Madrid o de la alianza y bueno lo capturaron normal verdad porque obviamente el gobierno ellos jamás nos mentirían por eso no hay que cuestionar al gobierno de Nayib el profeta Mohammed la pasada con él dijo los signos del hipócrita son tres cuando habla miente cuando promete no cumple y cuando confías en él te traiciona alejaos de los hipócritas extraño pero ya vamos a ir a ese análisis vaya y como escuchan de entrada Marcelo Larín dice que no le cabe en la mente como el sujetivo a de blanco o sea una duda que probablemente una persona con un coeficiente intelectual muy bajo ha de tener a estas alturas en las que está la información completa en todo internet y en las fuentes de información de los medios oficiales como son la fiscalía general de la república de el salvador la pnc la página oficial de la policía nacional civil y ahí hay diferentes medios donde se ha compartido esta información y donde creo que ha quedado clara pero por si alguien tiene la duda se la voy a aclarar en primer lugar Marcelo dice que ya va a continuar con el análisis se los voy a adelantar para que ustedes escuchen el análisis ok my friends vamos a ver hay muchas cosas en donde me surgen unas preguntas que yo creo que cualquiera se las puede hacer he visto he tomado el tiempo de ver algunas cuantas personas que han publicado esta noticia sobre todo esta rama que se llama youtubers o algo así que hay muchos en el salvador youtubers de noticias de la política en donde hay cosas muy básicas sabe en la ciencia había una declaratoria que se decía que un ser vivo no podía vivir sin cerebro pero de repente sale una medusa una medusa que no tiene ese aroma sin embargo vive ok entonces dijeron que no se podía y solo podía la medusa pero al ver tanto youtuber que no cuestiona yo creo que le empiezan a quitar el lugar a esta medusa porque hay cosas muy básicas miren por ejemplo hicieron el gran show y gracias gracias a que el presidente Bukele había colocado precisamente este tweet donde él decía no metan las manos al fuego por nadie los pequeños negocios siempre están vaya ustedes van escuchando de entrada que acaba de decir Marcelo Larín que los youtubers básicamente son como la medusa que él menciona que en teoría dice él que no tienen cerebro porque según él no cuestionan nada así vamos a escuchar porque a veces yo pienso algo y digo rayos no hay que meter las manos al fuego por nadie decía en el ámbito político de hecho creo que lo dijo un día antes y de repente Nayib pone no metamos las manos al fuego por nadie ok y me pareció muy bien es que a veces Nayib me respalda mucho los argumentos en los cuales me basan los análisis y en este orden de ideas vamos a ver primero nos presentaron a esta persona que usted está viendo incluso el gualterengo y muchos más lo insultaron y le dijeron de absolutamente todo porque claro el show tiene que estar ahí tiene que estar yo creo que deberían de ser algo mucho más eficiente porque hasta hoy al menos la noticia no ha sido presentada de estos tres la mamá supuestamente fue a acusar y a denunciar y la terminaron deteniendo pues también lo mismo pasó con este hombre que quien sabe que rol jugaba pero también lo detuvieron y dijeron que él había sido que ellos eran los sospechosos los exhibieron la gente la gente los linchó los vapuleó les decía lo peor pero resulta de que no era así que habían presentado a otro tipo este tipo que usted está viendo él ahora sí él es el presunto delincuente el malnacido que cometió ese incidente a la niña de la campanera pero lo que me surge a mí como idea principal y llama la atención es el hecho de que aquellos los agarraron con una vestimenta normal sí o no la persona iba con sus jeans con su camisa normal etcétera pero por otro lado vemos que a este lo han sacado ya con ropa de los reos de su propia casa esa ropa es la que suelen usar los reos cuando ya están en la cárcel pareciera ser y mi teoría la voy a decir que es bastante estúpida y obviamente no encaja en la explicación que dice el gobierno que nunca miente vaya hay que darle mérito a marcelo larín que él mismo dice que su teoría es estúpida o sea no se lo está diciendo usted no se lo estoy diciendo yo lo está diciendo él mismo y todavía la gente le cree que siempre dice la verdad y hay que creerle a huevo porque si vos no lo crees y lo cuestionas no hombre te avientan a Walter Arajo Romeo leemos a los youtubers si es que comparecer a hacer que la la cosa se llama el nuevo postulado no escrito es si cuestionas te esperas algo así es pero la cuestión brother que pareciera ser que a este hombre lo sacaron de la cárcel lo llevaron ahí y de ahí lo sacaron ya con la ropa eso me parece a mí bastante curioso el presidente Bukele pues también se pronuncia el presidente Bukele básicamente dijo de que el antiguo sistema había liberado a este malnacido que ya en otras ocasiones había cometido los mismos hechos entonces ese incidente se repitió gracias a que el antiguo sistema permitía que estos delincuentes salieran vale vamos a aclarar la primer mentira de Marcelo Larín Marcelo Larín dice que en primer lugar cuando hubieron tres capturas que eran tres personas sospechosas y la madre de la muchachita se dice Marcelo Larín que las personas iban de civiles que iban sin uniforme blanco por lo tanto para él es más creíble esa captura que la nueva captura de este día además dice que la fiscalía y la PNC cometió un error en acusar a la persona a la primera persona de ser el asesino él mismo lo dijo sigamos escuchando ya van a ver y dice y las ONGs quieren que volvamos a esto y hasta hoy no se pronuncia no se pronuncian por el asesinato bueno ok perfecto está muy bien hasta ahí pero también le recuerdo al presidente que en el régimen de excepción muchos pandilleros los capturaron dos veces tres veces y también salían a delinquir entonces es curioso como si acusa al sistema antiguo de que hacían esto pero en este nuevo sistema que él encabeza también muchos pandilleros fueron capturados hasta tres veces los sacaban en el régimen de excepción y después andaban libres otra vez los capturaban y andaban libres hasta tres veces hubieron asesinos que los sacaban y no me van a decir que son los jueces no porque sabemos que los jueces prácticamente los dominan la bancada y la chasquean y van sino pues pregúntenle al juez que ha demandado que tiene el caso bajo reserva de Cristian Guevara que el mismo Cristian Guevara le exigió al juez que pusiera su caso bajo reserva y para que nadie lo supiera entonces no me creo tanto eso que un juez lo haya liberado a esos pandilleros bajo el régimen de excepción si hay gente que ha muerto es más muchas personas me han mandado mensajes a través de mis cuentas de Facebook donde me mencionan que sus familiares no tenían nada que ver y pasaron ahí un año y medio presos y al final sabe que es lo que ha pasado al final de ese año les han entregado un cuerpo y no les dan explicaciones pero de esto no se dice no se habla porque es mala palabra decirlo y te ataca pero hay que decirlo muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con Mara ni Pandilla ni delincuentes los mató el estado primera contradicción de Marcelo Larín al inicio dice que él tiene la convicción de tomar el tweet de Nayib Bukele donde dice no meta las manos al fuego por nadie que es lo que hace Marcelo Larín para defender a la oposición meter las manos al fuego por los detenidos acaba de asegurar que son inocentes que es la mayoría y que muchos de los fallecidos dentro del penal son inocentes primera prueba vamos a empezar esto no lo tenía preparado pero lo vamos a hacer así en primer lugar ahorita que escucho a Marcelo Larín meter las manos al fuego yo quiero dejar claro que tenemos una línea completa de video donde hemos demostrado que la mayoría de los que las ONG a las que Marcelo Larín ahora se ha pegado que Marcelo sale a defender pues y decir que son inocentes la mayoría eran pandilleros con problemas de salud que tenían enfermedades terminales y que por cosas de la vida terminaron muriendo dentro de la cárcel y a las pruebas nos remitimos gente una de esas pruebas que nosotros tenemos fue hace unos meses que una ONG que es para las víctimas algo así del régimen no me acuerdo como se llama la ONG salió a decir que lastimosamente un pastor había fallecido dentro de de un centro penal y que ahí había fallecido sentado algo así habían dicho las personas luego borraron el tweet de esas ONGs cuando nosotros los expusimos que a saber que se nos hizo ese tweet gente pero que nosotros les comprobamos a todos ustedes y les dejamos claro gente que la familia del mismo pandillero se había comunicado con nosotros para decirnos que el sujeto no era inocente y que tampoco no había muerto sentado como la oposición había dicho ahí está miren ahí lo pueden ver ustedes como la ONG a la que se está pegando Marcelo Larín publicó muere pastor en manos del régimen de excepción Catalino Portillo Colonia Milagros de la Paz San Miguel murió anoche en una bartolina según la familia fue encontrado sentado padecía de sinocitis capturado arbitrariamente en mayo del 2022 deja dos niños en la huerfandad ahí dicen ellos que es pastor luego de eso pues la policía tenía la foto del pastor y claramente tenía en su pecho el MS era un pandillero que delinquió en su momento por allá por los 2000 quizás y que fue capturado para que pagara los crímenes que debía yo no me voy a meter si ya era buena persona o no el punto es que no era inocente pues me entienden y que no falleció porque la familia se comunicó con este canal y nos dice que es mentira que no falleció en la bartolina sino que fallece en un hospital a causa de la insuficiencia renal que tenía avanzada la persona ya tenía el problema desde antes de entrar a la cárcel y falleció de esa manera Marcelo Larín dice que son inocentes los que están muriendo y que muchos de los que mueren en la cárcel son inocentes cuando el mismo dijo que no iba a meter las manos al fuego por nadie ahí queda claro que ni él mismo sabe lo que está hablando ni lo que está repitiendo ahora él dice que no le cabe en la cabeza como es que el sujeto que fue detenido en primer lugar dice que no le cabe en la cabeza como primero presentan a un asesino y luego presentan a otro y entonces él dice entonces esto es un show porque al principio no sabían primero culparon a uno y hoy están diciendo que es otro si Marcelo Larín se hubiese informado y hubiese escuchado un poco la información que ya está en internet y que es para todos y que obviamente ahora no hay excusa para no informarse el director de la PNC el 10 de octubre cuando encuentran a la niña dice lo siguiente sabemos que es un es un hecho vil y cobarde del que lo hizo nos unimos al dolor de la familia de Diana de Diana Diana Melisa que era la menor y que es lo que tenemos el día de ayer a eso de las seis de la tarde la madre de la menor se presenta a la estación de policía acá en la campanera y avisa que la niña se le había desaparecido preliminarmente a esta hora tenemos tres detenidos dos dos hombres y una mujer y dentro de la mujer está la preliminarmente por eso lo estoy diciendo está la madre de la menor por el escucharon preliminarmente y él él repetía que habían dos hombres capturados preliminarmente bajo investigación y la madre por irresponsable por descuido y por el desamparo por descuidarse la mamá por eso estaba capturada que es lo que tenemos además de todo esto la institución policial ha puesto a disposición todos los recursos humanos materiales y tecnológicos para llegar al fondo de esta investigación criminal ahí está preliminarmente ahora fue la PNC o las autoridades salvadoreñas las que dijeron que el primer capturado era el asesino como Marcelo Larín lo dijo escuchemos a las autoridades ponga atención cuando se dan estos eventos primeramente se dan los actos iniciales de investigación hay retenciones de sospechosos y eso es lo que estamos haciendo reteniendo algunos sospechosos donde hay líneas de investigación por eso es que ustedes van a ver algunas personas que son trasladadas de este lugar y están siendo llevados a sede policial para para entrevistarlos como las facultades legales que nos da el código el código procesal penal así es que no cuando ustedes vean eso no es que ese sea el responsable sino que son medidas administrativas de lo que son las retenciones que la única finalidad es llegar al verdadero culpable de estos hechos en el caso que nos ocupa se lo vuelvo a repetir no va a quedar impune vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y si tenemos que ocupar todos los recursos de la policía nacional civil y el apoyo de la fuerza armada lo vamos a ocupar pero que vamos a determinar quien fue el que el que cometió este abominable hecho porque no tiene otro nombre es un hecho cruel vil cobarde y abominable que no está no está dentro de lo que son los patrones de conducta de un ser humano que es un ser humano normal y corriente es una persona que en su momento lo vamos a dar a conocer muchas gracias escucharon cuando usted vea que hay capturas en vías de investigación no es que nosotros como autoridad estamos diciendo que son responsables del hecho o sea que son los responsables las leyes nos dan la facultad de hacer capturas en vías de investigación en aquellos sospechosos que tengan líneas de investigación pendientes que significa esto en español para Marcelo Larín para que o sea Marcelo si estás viendo este video agarra escuela para que le enseñes bien a tu grupito de troles de arena y el FMLN como buscar información cuando se hacen capturas en vías de investigación como lo dijo el señor en ningún momento se está acusando a la persona se cierra un perímetro en el área ya que algunas casas tienen cámaras de video de videovigilancia incluso las campaneras o hay testigos en el área en el que se delimita una hora en la que sucedió el hecho que se presume que fue entre las 5 de la tarde y las 6 entre las 4 y media creo de la tarde a las 5 de la tarde en el que la muchacha se desaparece la niña entonces lo que hace la policía es delimitar quienes fueron las personas que entraron a ese pasaje a esa hora y en las investigaciones que ellos hicieron te estoy dando un ejemplo no te estoy diciendo que yo vi y en las investigaciones se delimita quienes fueron los hombres o mujeres que entraron a esa hora las investigaciones arrojan que probablemente estas dos personas fueron las que pasaron a esa hora en el pasaje porque hay unos pasajes que son solos o alguna cámara de seguridad de alguna casa captó a esas únicas dos personas entrar a la hora que la niña se desaparece entonces como son los únicos que estaban en el lugar de los hechos a la hora que sucede esto pues se detienen a estas personas se retienen no van a una Bartolina no van presos van a ser entrevistados para ver que información estas personas pueden dar tienen que explicar que es lo que andaban haciendo a esa hora si vieron algo anormal o tienen que demostrar que no fueron ellos los que se llevaron a la muchachita eso es trabajo de investigación que la policía hace ustedes escucharon al fiscal también si ustedes van a ver ese video del día de ayer él explica que tenían testimonios tenían pruebas científicas o sea cuando te hablan de científica es la investigación que hacen los peritos más las evidencias que se recolectan del entorno del lugar en segundo lugar el director de la PNC termina diciendo estamos por dar con el responsable que en las próximas horas o pronto se los vamos a presentar o sea ellos ya sabían más o menos quién podía ser por lo tanto uno de los detenidos en esta investigación tuvo que ser el que presentan como culpable ahora porque la gente solo conoció a uno que es el que hicieron viral y que fue el que insultó la gente pero no conocieron al segundo ni conocieron a la mamá de la muchachita entonces el segundo detenido tuvo que haber sido el que presentaron finalmente como el responsable otra de las estrategias que utiliza la policía nacional civil en vía de investigación es que cuando se da un caso de estos de violencia contra la mujer o contra la niñez se efectúa buscando quienes han estado involucrados en delitos o en antecedentes relacionados a los delitos cometidos en ese lugar por lo tanto se llevan a las personas que tienen antecedentes penales porque son por la lógica los que podrían hacer este tipo de cosas yo creo que hasta ahí ha quedado claro ahora Marcelo Larín si estás viendo este video te lo voy a mostrar cronológicamente cómo sucedieron los hechos y por qué el sujeto es más te voy a mostrar primero antes de pasar a lo siguiente te voy a mostrar el concepto jurídico de la palabra preliminar según el diccionario panhispánico jurídico de la real lengua española según dice aquí preliminar que lo repitió y lo repitió el director el director de la pns significa conjunto de diligencias practicadas por la policía judicial o por el ministerio fiscal con anterioridad o la incoacción de un procedimiento penal y encaminada a la averiguación de un posible hecho delictivo cuando se gesta la investigación de un presunto hecho delictivo puede ser esencial dice para lograr esa confluencia entre seguridad y respeto y derechos fundamentales y esa fase el ministerio fiscal tiene atribuidas funciones cuyo buen uso permitiría encauzar el posterior proceso por la senda de la mayor eficacia con el pleno respeto de los derechos fundamentales o sea en español para el que no entendió cuando es preliminar es un procedimiento que se hace antes de llegar a la información que necesitan encontrar los policías o sea fase de investigación pues en hispanish para los que no entienden eso es por eso el director de la PNC repetía cada rato es una detención preliminar para una investigación preliminar por eso les digo que es preliminar dijo porque cuando ustedes vean que capturen a una persona en vías de investigación preliminar es porque usted no sabe si ellos son los responsables no se está diciendo que son los responsables se está diciendo que es una detención preliminar lo repitió un puño de veces y hay gente que se queja y dice si ya sabemos se repite y hasta los mismos directores lo repiten porque saben que hay gente que es más lenta para entender la información ahora vamos con esto Marcelo Larín dice que fue la policía la que expuso al asesino dice él en primer lugar el primero que capturaron y termina diciendo que debería de pedirle perdón por haberlo expuesto al primer capturado si nos vamos al 10 de octubre de la página de la policía nacional civil ustedes pueden ver que la policía da toda la información y dice gabinete de seguridad brinda información sobre el homicidio registrado en las campaneras esta mañana ahí está mire vamos a meternos a todo el tweet completo ahí está estamos dice el fiscal acá como gabinete de seguridad con instrucciones precisas del presidente es un hecho abominable ministro de seguridad Villatoro sepan que como gabinete de seguridad vamos a utilizar todos los recursos estamos acá como estado salvadoreño con todas las instancias correspondientes precisamente para dar con los correspondientes con los responsables del asesino de esta menor de edad como ustedes saben las escenas del delito hablan y la comunicación o la información que tenemos de eso ha generado algunas hipótesis que obviamente no vamos a develarles pero que en este momento ya generan la detención de tres personas en vías de investigación ahí en ningún momento y se capturamos al responsable y descartamos preliminarmente cualquier tipo de actividad relacionada con los terroristas que por más de 20 años co gobiernan en este país esta no se trata de ese tipo de crímenes en el salvador estamos estableciendo como gabinete de seguridad todas las instancias del estado salvadoreño nos acompañan también la fiscalía para poder dar con el paradero de los responsables de este abominable crimen que sin duda va a tener una respuesta fuerte y contundente aseguraba el señor que habían capturado a tres personas mire preliminarmente una vez más lo escriben hasta la página esta a esta hora tenemos tres detenidos dos hombres y una mujer la madre de la menor por el descuido y el desamparo de la niña la institución policial ha puesto a disposición todos los recursos humanos y materiales tecnológicos para llegar al fondo de esta investigación ahora si usted busca en todo el tweet no va a encontrar la foto del primer detenido entonces como la policía que no expuso a los primeros detenidos como la policía es la responsable de que se haya develado el rostro de esta persona solo Marcelo Larín en su mente lo sabe porque ya van a escuchar al final Marcelo exige a la PNC que le pidan perdón al primer detenido porque dice que fue las autoridades quienes expusieron al detenido cuando si nos metemos nosotros a buscar información vemos que fue la radio YSKL opositora del presidente Nayib Bukele obviamente la que publicó la foto del primer detenido y si ustedes escuchan hubieron dos detenidos y la PNC y estas páginas solo expusieron a uno quien más expuso la siguiente foto que se hizo viral que es la que Marcelo Larín comparte TBM El Salvador TBM Noticias El Salvador un hombre ha sido capturado como sospechoso de la sesita tan tan de una tan 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 de siete años en el reparto de la campanera como sospechoso así lo presentaron los medios de comunicación si nos metemos en internet a buscar de dónde está la fuente de esa foto ahí podemos ver que está Paneca City Denuncia Ciudadana de El Salvador Mexicanos en Forma Tendencias SV Apaneca City El Conchagüense Justicia Salvadoreña Atiquizaya Noticias Última Hora Santa Ana Noticias Usulután San Ramón City Cuarta Agencia Noti Libertad HPD Horizonte Prensa Digital El Pájaro y la Flor de Cuscatlán Prensa Noticiero Jorge Guadalupe Sorto Joel Enríquez ahí mire ahí estamos buscando la fuente de dónde surgió esta imagen que Marcelo Larín está llorando que por qué no piden perdón las autoridades ahí vemos al Clarinero a Bombazo TV Salvadoreño de los Estados Unidos El Salvador Punto Com Informativo Sonsonate ITR Oficial ahí podemos ver diferentes medios de comunicación Telefan Romeo Auerbach Noticias El Salvador y todos esos José Luis no sé qué ahí están Walter Araujo fueron los que compartieron la foto del sujeto por lo tanto si habría alguien que tenga que pedir perdón por exponerlo deberían de ser esos que mencionamos aunque si analizamos pese a que son opositores del presidente Nayib Bukele ellos mismos aclararon al publicar la foto que son detenidos bajo investigación y vinculados al caso de la menor encontrada en las campaneras ellos mismos aclararon que no era el culpable si usted por más que busque no va a encontrar ninguna fotografía de este sujeto ni en Noticiero El Salvador ni en no sé Noticiero El Salvador no sé pero ni en Noticiero o fuentes de información de la Fiscalía o la PNC que son las autoridades encargadas de la investigación no va a encontrar ninguna foto quienes tomaron esa foto obviamente la Fiscalía no puede prohibir que tomen fotos porque si prohibieran el momento y dijera no no tomen fotos de estos sujetos que es lo que hubiesen dicho los medios de comunicación ah la Fiscalía lo está defendiendo se acabó la libertad de prensa hubieran ha sido una chillazón de los medios de comunicación entonces la Fiscalía hizo su trabajo ellos fueron a capturar a los sujetos que eran sospechosos ya que le tomaran fotos a los medios de comunicación a los sujetos ya sea no es problema de la Fiscalía gente hay que hablar claro ahí ya no es problema de la Fiscalía porque ni la Fiscalía ni la PNC dijo que él era asesino quienes tergiversaron la información fue la misma gente y la misma gente fue la que empezó a atacar al sujeto cuando si usted como salvadoreño se informara desde la fuente de la información no hubiese caído en insultar a este sujeto porque el mismo director de la PNC y el mismo fiscal dijeron que las capturas no significaba que estaban señalando los desresponsables a los detenidos yo no sé si queda claro con eso pero ahí está miren quiénes son los que compartieron al sujeto ahí tengo yo todas las páginas abiertas para que usted pueda observar detenidamente ahí están los opositores del presidente Nayib Bukele hoy duplicando la información que Marcelo Larín está compartiendo desmejoró mucho el capturado con un día de diferencia tengan cuidado que para mañana puede andar ya con bastón haciéndole burro a la PNC diciendo que primero presentaron a este y ahora presentan a este cuando la PNC nunca presentó a este la PNC capturó a dos hombres y el otro quién es quién es el otro les hago la pregunta quién es el otro que capturaron bajo vías de investigación pues yo creo que usted ya tiene la respuesta fueron dos capturados obviamente de los dos no se estaban acusando que eran responsables pero uno tenía que salir y mire a quién fue el que detuvieron eran dos detenidos dónde está el otro que detuvieron verdad es que está fácil encontrar la información ahora Oscar Landa Verde ex cónsul de Nueva York que toda la vida tuvo el consulado de Long Island como un basurero y que trataba como basura a la gente ahora que se preocupa por El Salvador dice la policía del régimen de sección dice que realizó una investigación compleja del asesinato a una niña de la campanera primero presenta a dos asesinos quién de ellos es el verdadero asesino el que tiene cara de soldado o el otro dicen ahí o sea están diciendo que este es un soldado y que este o sea están ya ven por dónde van por qué lado van tratando de acusar al gobierno de esa vaina o sea para que vean que Marcelo Larín está repitiendo lo mismo que los medios desinformadores repiten ahí ven ustedes que Walter Araujo fue otro de los que publicó que necesitaban mandarle fuego castración y no sé qué a este sujeto o sea son gente que nos informan pues ahí va a disculpar con todo el caso pues si ustedes de fan de Walter Araujo pero obviamente hay gente que no se informa si yo desde las primeras horas yo sepa si se habla dale catedra al perro de la IN gracias Rivera aquí en estos tres yo desde primeras horas les dije estas capturas no son relacionadas no son señaladas como culpables sino que son relacionadas nada más al caso entonces otra opositora el presidente Nayib Bukele dice entonces lo capturaron le pusieron ropa blanca y luego fueron a presentarlo para poder tomarle fotos a alguien me podría confirmar definitivamente vivimos en un circo dice ahí pueden ver ustedes la oposición con el mismo guión toditos como que les dictaron el guión de qué es lo que tenían que decir y vuelvo y repito una vez más lo que Marcelo Larín dijo yo quiero que usted ponga atención él mismo dice escuche lo que dice Marcelo Larín esa ropa es la con este hombre que quién sabe qué rol jugaba pero también lo detuvieron y dijeron que él había sido que ellos eran los sospechosos los exhibieron escucharon lo que dijo Marcelo Larín volvámoslo a poner y a denunciar y la terminaron deteniendo pues también lo mismo pasó con este hombre que quién sabe qué rol jugaba pero también lo detuvieron y dijeron que él había sido escucharon y dijeron que él había sido se dan cuenta gente cómo les mienten esos canales a ustedes ahora escuchemos qué fue lo que dijo el policía independientemente líneas de investigación y los móviles hasta llegar quién es el verdadero responsable independientemente quien salga quien sea nosotros vamos a llegar hasta el fondo de esto así es que en otras colonias aledañas acá si hay casos en algunas cuestiones se están investigando pero no queremos desenfocarnos en el caso principal que este día estamos investigando y estamos acá en la campanera cuando se dan estos eventos primeramente se dan los actos iniciales de investigación hay retenciones de sospechosos y eso es lo que estamos haciendo reteniendo algunos sospechosos donde hay líneas de investigación por eso es que ustedes van a ver algunas personas que son trasladadas de este lugar y están siendo llevados a sede policial para entrevistarnos como las facultades legales que nos da el código el código procesal penal así es que no cuando ustedes vean eso no es que ese sea el responsable sino que son medidas administrativas no escucharon volvamos a poner a Marcelo Larín pero también lo detuvieron y dijeron que él había sido y dijeron que él había sido o sea Marcelo Larín está diciendo que la policía dijo que él había sido y volvamos a escuchar al director de la PNC que fue lo que dijo cuando ustedes vean eso no es que ese sea el responsable sino que son medidas administrativas los volvemos a poner para que les quede claro miren cuando ustedes vean eso no es que ese sea el responsable no es que ese sea el responsable pero Marcelo Larín dice que la policía dijo que él había sido se dan cuenta como mienten y para el que no me crea mire está tan fácil para el que quiera buscar la información permítame está tan fácil como irse a la fuente que transmitió en vivo esta información que es el Mágico TV y mire la hora la que lo publicó 10 de octubre a la 1 de la tarde el 10 de octubre aquí les estoy señalando mire ahí está el cursor ahí arriba mire 10 de octubre a la 1 de la tarde el Mágico TV comparte que el director de la PNC dice que ellos no están acusando ni diciendo que los capturados son los responsables pero el 13 o sea tres días después Marcelo Larín dice que las autoridades han dicho que los detenidos ese día fueron los que mataron a la niña lo detuvieron y dijeron que él había sido se dan cuenta o sea cuando este sujeto se pone el título del educador de youtubers o sea yo creo que si alguien toma un curso con él se va a graduar de mentiroso se va a graduar de tonto pero no de persona culta que sabe buscar información porque tres días tiene la información en internet donde la PNC dijo que cuando usted vea ese tipo de capturas no significa que ellos son los responsables tres días después Marcelo Larín dice ellos dijeron que él había sido que él había matado a la niña se dan cuenta ustedes como les mienten y lo que me da como dicen por ahí lo que me da a mí más curiosidades como hay gente que crean en lo que él está diciendo porque hay mucha gente que está replicando y están diciendo es cierto la PNC dijo que él era el responsable los reto a todos a buscar en las fuentes de información oigan fuentes de información yo no los estoy mandando a las cuentas de las ONG de los defensores de pandillas no yo no los estoy mandando a las cuentas del FMLN yo no los estoy mandando a las cuentas de los troles de arena y del frente los estoy mandando a la fuente y quien es la fuente en estos casos la PNC no es la señora que echa tortillas ahí en las campaneras no es la señora de la tienda quien es la fuente la PNC entonces si la PNC tendría que retractarse de haberlo expuesto en primer lugar lo tuvo que haber expuesto pues o sea hay que usar la mente pues hay que ponerla a trabajar luego Marcelo Larín dice que puede ser un show porque según él ya quedó claro miren quiero cerrar este punto quiero que quede claro que no fue la PNC la que expuso al sujeto fueron los medios de comunicación tradicionales del Salvador los que llegaron demetidos y tomaron la foto del sujeto dejaron al viejito de lado le tomaron la foto al que dice Marcelo Larín y todo esto que parece soldado a ese le tomaron la foto pero no se la tomaron al viejito que capturaron entonces de quien es la culpa pues la culpa es de los medios de desinformación del Salvador ellos son los culpables que se haya expuesto erróneamente el rostro de un sujeto que la misma PNC había dejado claro que no era el responsable y por si hay un sordo ahí porque siempre hay un sordo que como que no le cabe en la mente como que no le trabaja el cerebro se lo vuelvo a poner nada más para cerrar este punto cuando ustedes vean eso no es que ese sea el responsable sino que son medidas administrativas de lo que son las retenciones que la única finalidad es llegar al verdadero culpable no es el responsable la única la única forma o la única razón por la que hubieron capturas nada más para llegar al responsable así que ni en la PNC ni en la Fiscalía en este caso fueron los que expusieron al señor fueron los mismos troles que trabajan con Marcelo Larín o sea ellos son los que deberían de comenzarse a educar y aprenderse conceptos tan básicos pues como dice Marcelo Larín son conceptos tan básicos como la palabra preliminar no preliminar en el diccionario general sino en el tema jurídico tenés que aprenderte qué significa en cada contexto cada palabra entonces yo creo que ya quedó claro que no fue la PNC la que expuso al primer sujeto con eso pasamos al segundo punto Marcelo Larín dice es raro que el segundo sujeto ahora que se acusa supuestamente de ser el asesino haya salido con traje blanco de su casa parece que montaron un show eso es lo que trata de decir Marcelo Larín ahora sigamos la cronología de las capturas en primera instancia la presidencia de la república del salvador publica el siguiente video mire usted este video que usted está viendo en pantalla es el video donde el sujeto que ahora si la fiscalía lo acusa y hoy si lo acusa y no es él ahí si la regó la fiscalía porque a este si ya lo acusaron este sujeto que ustedes tienen en pantalla durmió en las Bartolinas a este sujeto lo capturaron desde que se comenzaron las investigaciones no desde ayer lo capturaron desde el 10 de octubre ahora como les puedo mostrar eso yo este video circula en redes sociales y no es tan reversa está como debe de ser mire usted se ve al sujeto dentro de la Bartolina vea usted solo es que miren solo es de usar la lógica ahí está encerrado el sujeto o sea mire usted ahí está encerrado se lo voy a ir narrando como que fueran niños de 5 años mire que hizo la autoridad ahí abre la celda y lo saca mire lo saca ahora le pone las cadenas con las que están preparando al sujeto para llevarlo a las campaneras no le están quitando no lo están metiendo lo están sacando de la celda yo creo que se entiende gente solo alguien que le falten 5 para el peso no entiende esto vaya ahí está el sujeto en una celda ahí durmió y ahorita lo está sacando la PNC mire lo que está haciendo lo levantan y lo llevan hacia afuera que raro lo están llevando hacia afuera no lo están metiendo a la cárcel que significa eso para todo buen entendido que lo están sacando de la cárcel lo están sacando de las bartolinas mejor dicho ahí lo van sacando al sujeto para qué para llevarlo a las campaneras que significa eso para los que no les trabaja el cerebro que el sujeto durmió en una bartolina y lo están sacando en este momento mire usted es que hasta hasta da como uno se siente como que diablos que le pasa a los youtubers pues sobre todo a Marcelo Larín o sea ahí sacaron al sujeto ahí lo llevan para las campaneras ahí lo suben al vehículo ahí usted puede observar que lo levantan para subirlo al vehículo en el que se lo van a llevar o sea diferente hubiera sido que hubieran subido un video en el que lo meten a la bartolina lo sacan esposado encadenado de los pies y de las manos obviamente este video no es para sacarlo al baño pues no es para llevarlo a darse una ducha o sea lo están sacando de la bartolina porque lo llevan a las campaneras porque estaba detenido en las bartolinas de Soyapango en este momento la PNC y la prensa graban el momento en el que bajan al sujeto del pick up de la patrulla policial ahí puede ver usted ya le voy a comprobar que sí aquí en esta imagen que usted tiene en pantalla están bajando al sujeto de la patrulla para los que no les cabe la mente y dicen ¿cómo es que lo sacaron de la casa con el traje blanco? pues miren la foto de usted y miren los videos lo fueron a sacar de la bartolina porque ahí lo tenían en vía de investigación vaya este es el momento donde bajan al sujeto de la patrulla y ustedes pueden ver que chiñado lo están bajando los policías seguido de eso se puede observar que los ministros están preparados en las campaneras para presentar al sujeto delante de la prensa como el responsable o el supuesto responsable que hizo este atroz hecho en las campaneras ahí los puede ver mire seguido si usted adelanta se puede observar como la prensa ya está lista en la parte de adelante mire usted joseph la rinés un icupota come cuando hay gracias ribera miren ahí ustedes pueden ver como la prensa graba el momento en que llega la patrulla es que miren información hay lo que pasa que son tan araganes y son tan flojos que no les gusta buscar información o simple y sencillamente tienen un guion pagado para desinformar ahí pueden ver como están todos los medios de comunicación y se está acercando la patrulla policial para que usted vea como lo llevaron hasta las campaneras al sujeto al sujeto no lo capturaron ese día ese sujeto ya lo tenían capturado desde un día antes aproximadamente el 10 de octubre o el 11 ahí capturaron al sujeto cuando lo presentan el 11 de octubre en la tarde el 12 de octubre perdón y cuando sucede el hecho el 9 de octubre y el 10 encuentran a la niña por lo tanto en esos días fue capturado el sujeto cuando encuentran a la niña ahí podemos ver como la PNC está esperando ahí podemos ver como viene la prensa ahí puede ver usted como se acerca la patrulla mire ahí viene la patrulla vea ahí es donde le toman la foto al sujeto ahí van los dos policías mire usted observe ahí van los policías y allá comienzan a bajar al sujeto mire usted ahí lo están bajando al sujeto observe ahí van los policías que lo bajaron allá lo bajaron ahí se vio que lo bajan al sujeto mire allá allá está el sujeto de blanco ahí pone la patrulla y ahí lo están bajando el camarógrafo que no graba bien pobrecito yo estuviera trabajando allá lo traen mire allá traen al sujeto ve no sé si usted lo logra ver es que este camarógrafo si nos dejó mal yo no entiendo yo estuviera trabajando en la prensa estuviera haciendo billetes gente con el salario mínimo mire ahí 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 vienen ahí viene la prensa la prensa graba el momento en que bajan al sujeto de la patrulla pero marcelo larín decide no buscar a la prensa ahí lo traen al sujeto vea usted ahí lo acaban vieron cuando llegó la patrulla ahí lo traen descalzo de la bartolina vieron que le pusieron las esposas en la celda pues ahí viene con las esposas y con el uniforme con el que durmió en las bartolinas mientras se hacían las investigaciones ahí traen al sujeto ahí lo trae la policía y mire usted mire usted donde lo van a poner lo van a poner en frente del colegio donde la policía hizo la presentación presentación de presos que se hace desde el año de matusalén en el salvador no sé si usted me entiende ya tiene el salvador desde que existe la prensa presentando a los detenidos y eso toda la vida se ha hecho cuál es la diferencia ahora que antes a los detenidos se presentaban en las delegaciones ahora la fiscalía lo que está haciendo es llevarlos al lugar de los hechos para que les dé vergüenza delante de toda la gente exponerlos públicamente a lo que hicieron eso es lo único que diferente que han hecho ahora pero fueron a sacar al sujeto ahí se ve en el video lo sacan de la celda vamos a hacer un recuento de la información para que usted me entienda porque hay gente que es lenta muestran un video de la celda le ponen las esposas no se las quitan se las ponen en las manos y en los pies luego de que le ponen las esposas lo sacan de la celda luego de que lo sacan de la celda se lo llevan a los pasillos de la bartolina de Zoyapango luego de que lo llevan en los pasillos de la bartolina lo llevan hacia la patrulla luego que lo llevan a la patrulla el video aparece que se acerca una patrulla a las campaneras la patrulla procede a parquearse los policías proceden a bajar de la patrulla no a subirlo a bajarlo de la patrulla y deciden llevarlo hacia donde está el podio donde se está haciendo la conferencia de prensa yo creo que una persona con 5 dedos de frente entiende esa información no lo detuvieron ese día lo tenían durmiendo en una bartolina y se lo llevaron hay pruebas de eso ahí la tiene usted ahí está la prueba ahora usted me dirá y como sabes vos como sabes vos que aquí no estaban subiendo al sujeto sino que lo estaban bajando mire usted como lo bajaron los policías de la patrulla que le dije yo a usted que pusiera atención lo bajaron chiñado y lo hicieron poner los pies en el suelo vea usted y mire los rostros de quienes son los policías que lo bajaron de la patrulla ahora les voy a poner el momento en que se lo llevaron pues si hay que explicar así gente yo sé que hay gente que dirá mucha explicación mire aquí incluso la noticia se ve pone mire lo que puso la noticia se ve Edwin Lazo Edwin Lazo fue llevado por las autoridades al lugar donde fue encontrado el cuerpo de la menor de 7 años fue llevado mire no lo fueron a sacar de la casa fue llevado cuando compartieron esta información el 12 de octubre o sea es una pena que Marcelo Larín no sepa esto mire usted ahí lo llevaron a donde encontraron a la niña y por qué les digo esto es que ayer estuvimos analizando esto nosotros o sea es una pena volverlo a explicar pero ni modo ahí pueden ver ustedes como al sujeto lo llevan y lo presentan y ahí le preguntan que qué palabras tiene que decir o sea no lo fueron a sacar de la casa para el que no ha entendido no lo fueron a sacar de la casa qué fue lo que pasó qué puedes decir es la tercera vez que lo haces no lo fueron a sacar de la casa ahora aquí sí mire usted aquí sí se lo van a llevar y lo están subiendo a la patrulla aquí la gente le está gritando ahí sí lo subieron pero si no queda claro mire desde este ángulo mire cómo lo subieron mire cómo lo subieron mire chiñado lo subieron aquí sí se lo están llevando y lo subieron de Erwin Alvarado lo subieron chiñado la captura vaya aquí otra vez le vuelven a poner de Erwin Alvarado de Erwin Alvarado Lazo de 50 años de edad que lo tenemos aquí en el término ahí le están poniendo ahí le están poniendo cómo lo sacaron de las bartolinas una vez más pero se fijó cómo lo subieron entre dos policías lo agarraron de los pies mire usted de los pies mire ahí lo llevan mire usted mire cómo lo subieron mire mire cómo lo agarraron de los pies de abajo vea otra vez mire usted cómo lo baja cómo lo agarran de los pies y lo suben cuál es la diferencia que en la foto que tenemos al inicio al sujeto no lo están agarrando de los pies mire al sujeto lo bajaron de los hombros por lo tanto esta foto es de la bajada de la patrulla cuando lo llevaban de la delegación y el video que le acaba de poner es cuando se lo llevan otra vez a la delegación se los estoy explicando así por si está Marcelo Larín que pobrecito no entiende el muchacho hay que explicárselo de esa manera o sea con dibujitos pues ahí está el policía que lo subió memorícese porque este sujeto que lo subió se parece a Alberto Romero de la cara al diputado de arena que fue detenido hace poco mire usted la misma cara de Alberto Romero tiene ese fue el que lo subió a la patrulla al sujeto y mire usted cuando lo bajan mire usted ya va a ver ahí no está la cara del señor que se parece a Alberto Romero no está por ningún lado así que lo bajaron estos que usted tiene en pantalla estos cheles que usted tiene en pantalla como dice todo buen salvadoreño y lo subieron estos otros que tienen la cara de Alberto Romero se da cuenta estos narizoncitos fueron los que subieron al sujeto yo creo que ahí ya quedó claro que al sujeto no es que lo fueron a detener a su casa y lo presentaron inmediatamente a la gente sino que fue que lo detuvieron el día que se cometió el crimen lo detienen se lo tienen detenido en vías de investigación y lo presentan delante de la prensa ese propio día pero por ahí alguien me va a decir ah y para qué lo presentan bueno como son areneros y son frentudos les voy a poner como Arena y el FMLN presentaba a los detenidos también mire esta es la presentación de los sujetos que participaron supuestamente en la masacre de los 11 personas en San Juan o Pico Miguel Ángel de Eras Martínez Diego Armando Acevedo mire como los presentaban con uniforme blanco ve Serrano ah pero ahí no se van a preguntar ah uy como escandaban el uniforme blanco estaban viendo un partido del Real Madrid ah estaban viendo eh la serie del Doctor House y se vistieron de 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 blanco para ahí no van a decir eso verdad son presentaciones delante de la prensa que se vienen haciendo como les digo desde los años de Matusalén bueno si no me cree les voy a poner un video más vamos a ver eh permítame tenía un video más pero quizás ya no lo tengo pero yo creo que ya quedó claro aquí está aquí está no sé si ustedes se recuerdan a Flor María García que fue lastimosamente le quitó la vida a su esposo y que se hizo una investigación lo recuerda usted mire ahí presentaron al esposo de Flor con el supuesto ayudante o esposo novio que tenía no sé qué era ahí los presentaron delante de la prensa mire cómo los presentan con traje blanco con ropa blanca solo que ahí todavía no se usaban las crocs con camiseta blanca mire usted cómo presentan desde los años de Matusalén a los presos esto siempre es en el mismo gobierno Nayib Bukele fue el año 2021 que capturaron a este sujeto eh por quitarle la vida a Flor de María García que era una odontóloga me parece que desapareció de la nada y que hasta el sujeto andaba disque buscándola para que usted se recuerde y luego se dieron cuenta los policías que fue el mismo sujeto el que supuestamente andaba llorando por su esposa el que se quería deshacer de su esposa para quedarse con su amante que se supone que era este sujeto o no sé cómo era el rollo mire a ella le pusieron las crocs mire el mismo día le pusieron las crocs inmediatamente para presentarlo delante de la prensa cómo se llama eso gente mire usted aquí vea usted cómo se llama desde los años de Matusalén ahí se lo voy a poner vea usted mire cómo dice presentación de detenidos en el carso Flor de María García o sea en español gente las presentaciones de los presos se hacen desde la prehistoria del Salvador desde antes se hace así que si usted del frente deje de chillar que lo mismo que hicieron con este viejito de las campaneras lo mismo hacían los del frente la diferencia es que el frente los cuidaba y los presentaba en una delegación y ahora con el gobierno actual los llevan al lugar donde hasta pueden salir linchados los sujetos que hicieron eso para que les dé más vergüenza o sea los presentan delante de los vecinos que lo conocen los presentan delante de toda la gente que los conoce ahora eso fue lo que hizo la fiscalía ahora para llevarlo a las campaneras bien lo pudieron haber presentado en la delegación como dicen por ahí de las de Soyapango lo pudo haber hecho la fiscalía pero que fue lo que dijo el fiscal y el ministro de defensa lo que estamos haciendo este día es para que todo aquel que está viendo a este sujeto y hasta lo señaló sepa que es lo que le va a pasar si hace lo mismo que este sujeto hizo eso lo dijo el director el ministro de defensa el día de ayer y lo puede ir a buscar en el video anterior ya no se lo voy a poner yo él mismo lo dijo se lo vamos a exponer para que ustedes sepan que si ustedes hacen lo mismo que este sujeto hizo lo vamos a exponer encadenados delante de la gente que fue lo que hizo el gobierno y la fiscalía y la PNC ahora exponer al que si según ellos es el que le quitó la vida a la muchachita ahora si que fue lo que hicieron con los primeros detenidos nada más detenerlos y decir que no era ni estaban siendo señalados de ser los responsables solo eran bajo veías de investigación como la ley manda y como tiene que ser pues así tiene que ser una autoridad no tiene que echar la culpa de entrada ahora ya están señalando a alguien ya ellos sabrán por qué lo están haciendo lo que estoy explicando yo es que al inicio no expusieron a nadie los expuso la prensa y ahora si escuchen como se llama la diferencia como cuál es la diferencia que lo que hicieron con este señor con el que ahora si se señala el culpable este sujeto que tienen en pantalla se llama presentación del responsable frente a la prensa ese gente es el protocolo que usted lo busca ahí hay un protocolo en la PNC presentación de los detenidos de los responsables entonces la vez anterior no presentaron a los responsables hicieron conferencias de prensa para decir que estaban buscando a los responsables no estaban presentando a responsables el mismo director de la PNC lo dijo ahora si presentan al responsable ven la diferencia son cositas básicas que Marcelo Larín a estas alturas debería entender ahora me preocupa ¿saben qué es lo que me preocupa? que Marcelo Larín es el que se queja de los corruptos dice el de nuevas ideas y ¿saben quién fue el que les metió los corruptos de nuevas ideas a usted? Marcelo Larín Marcelo Larín viene manipulando información desde antes la única diferencia es que cambia de patrón eso es lo único pero de que manipula él viene manipulando así que si hay diputados infiltrados en nuevas ideas es culpa de Marcelo Larín ¿por qué culpa? ¿y por qué digo él? porque por ahí saldrá ¿y vos dónde estabas? ¿y vos dónde estabas? yo no soy político gente Marcelo Larín es el que estaba cerca de ellos Marcelo Larín es el que sabía lo de los chips antes de las elecciones así que si hay un culpable de las desgracias y nuevas ideas es Marcelo Larín en quien usted confió en la voz que usted confió lo engañó le mintió y le sigue mintiendo le sigue mintiendo sigamos viendo ok entonces yo creo que ya quedó claro que el sujeto fue presentado así no porque fue sacado de su casa con traje blanco sino que ya lo tenían detenido y nada más lo presentaron frente a la gente ese día escuche lo que Marcelo Larín dice solo para que vea usted y se dé cuenta de como miente descaradamente o sea que increíble la manera en que Marcelo Larín que dice que es el educador de los youtubers de ARN y el FMLN o sea de los troles pues porque según lo vinculan a los casos de Café Negro también pese a que dice que él es o sea si él es el jefe de ellos imagínese como son sus empleados si él es el director el que orquesta y el que maneja a la oposición desinformante imagínese si él está tan mal como ha de estar la gente a la que le instruye que ellos eran los sospechosos los exhibieron la gente los linchó los vapuleó les deció lo peor pero resulta de que no era así que habían presentado a otro tipo este tipo que usted está viendo él ahora sí él es el presunto delincuente el malnacido que cometió ese incidente a la niña de la campanera pero lo que me surge a mí como idea y vean ustedes cómo trata al viejito que han capturado ahora dice él es el malnacido y todavía él mismo dice que no va a meter las manos al fuego por nadie y todavía él mismo dice que tiene dudas de que él sea el verdadero porque según él es un show orquestado por Nayib Bukele porque según él ese día lo acaban de ir a sacar pero él mismo le llama malnacido o sea cómo le va a llamar malnacido a alguien que no está seguro que él fue pues se dan cuenta que ni él sabe lo que está explicando principal y llama la atención es el hecho de que aquellos los agarraron con una vestimenta normal sí o no la persona iba con sus con sus jeans con su camisa normal etc pero por otro lado vemos que a este lo han sacado ya con ropa de los reos de su propia casa escucharon lo sacaron con ropa de los reos de su propia casa yo creo que a estas alturas usted ya tiene claro que lo sacaron con ropa de reo y esposado y encadenado desde la bartolina vea usted cómo miente por eso les expliqué todo para que usted vaya escuchando y vaya viendo cómo miente esa ropa es la que con ropa de los reos con sus jeans con su camisa normal etc pero por otro lado vemos que a este lo han sacado ya con ropa de los reos de su propia casa esa ropa es la que suelen usar los reos cuando ya están en la cárcel pareciera ser y mi teoría la voy a decir que es bastante estúpida y obviamente no encaja en la explicación que dice el gobierno que nunca miente que siempre dice la verdad y hay que creerla huevo porque si vos no lo crees y los cuestionas no hombre te avientan a Walter Arajo Romeo leemos a los youtubers si es que comparecer a ser que la como se llama el nuevo postulado no escrito es si cuestionas te esperas algo así es pero la cuestión brother que pareciera ser que a este hombre lo sacaron de la cárcel lo llevaron ahí y de ahí lo sacaron ya con la ropa bravo Marcelo bravo es que eso fue lo que pasó eso me parece a mí bastante curioso el presidente Bukele pues también se pronuncia el presidente Bukele básicamente dijo de que el antiguo sistema había liberado a este mal nacido que ya capturaba y andaba libre hasta tres veces los dominan la bancada se han y la chasquean y van que los sacaban y no me van a decir que son los jueces no porque sabemos que los jueces prácticamente los dominan la bancada se han y la chasquean y van si no pues pregúntenle al juez que tiene el caso bajo reserva de Cristian Guevara que el mismo Cristian Guevara le exigió al juez que pusiera su caso bajo reserva y para que nadie lo supiera entonces no me creo tanto eso que un juez lo haya liberado a esos pandilleros bajo el régimen de excepción si hay gente que ha muerto es más muchas personas me han mandado mensajes a través de mis cuentas de Facebook donde me mencionan que sus familiares no tenían nada que ver y pasaron ahí un año y medio presos y al final sabe que es lo que ha pasado al final de ese año les han entregado un cuerpo y no les dan explicaciones pero de esto no se dice no se habla porque es mala palabra decirlo y te atacan pero hay que decirlo muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con maras ni pandillas ni delincuentes los mató el estado wow y vuelva a escuchar esto gente no metan las manos al fuego por nadie colocado precisamente este tweet donde él decía no metan las manos al fuego por nadie fíjate que bien curioso porque a veces yo pienso algo y digo rayos no hay que meter las manos al fuego por nadie Marcelo dice que no hay que meter las manos al fuego por nadie y que es lo que hace Marcelo Larín pero hay que decirlo muchas personas inocentes que no tienen nada que ver con maras ni pandillas ni delincuentes los mató el estado no hay que meter las manos al fuego por nadie eran inocentes y los mató el estado que es lo que está haciendo Marcelo Larín metiendo las manos al fuego por los detenidos o sea ahora solo porque le mandó un mensaje a la familia y le dijo es inocente ahora Marcelo Larín tiene todas las evidencias y todas las pruebas para decir que son inocentes los que mató el estado dice él se dan cuenta como se contradice volvamos a escuchar lo que Marcelo Larín dice es que lo vamos a escuchar hasta que quede claro gente hasta que a la población entera le quede claro lo que Marcelo Larín está diciendo una vez más Marcelo repetimos como era como era como era el rollo como era que no tenían que como es no tenían que meter las manos al fuego dijo Marcelo Larín por nadie porque dice que el mismo Nayib Bukele lo dijo y que solo porque Nayib Bukele le dijo él no va a meter las manos al fuego absolutamente por nadie inocentes que no tienen nada que ver con Mara ni Pandilla ni delincuentes los mató el estado se dan cuenta acaba Marcelo Larín de meter las manos al fuego por alguien también al FMLN pero ya vamos a ir a ese ellos andan organizando se dan cuenta el mismo acaba de meter las manos al fuego por los detenidos o sea miren yo creo que si hay gente y puede haber gente inocente en la cárcel pero yo no soy quien te voy a decir los muertos son inocentes o sea o hay muertos en la cárcel porque yo no he visto nada o sea yo te voy a hablar de muertos en el penal hasta que yo tenga esa información que obviamente si yo la obtengo y alguien me lo comprueba yo hago un análisis al respecto y ya tengo días de estarla buscando esa información y de estar buscando el bendito cementerio en las cárceles del Salvador y hasta ahorita yo no he encontrado nada pues lo único que encuentro son rumores de las ONG financiadas por la oposición del presidente Nayib Bukele es lo único gente que yo he encontrado hasta este momento pero es curioso o sea es curioso que el mismo Marcelo Larín él se da el consejo él mismo dice no hay que meter las manos al fuego por nadie y seguido mete las manos al fuego por los detenidos yo no te diría que son inocentes yo creo que serían ellos los que tienen que comprobar los familiares si de verdad eran inocentes los que dicen ellos que están muertos o que están muriendo dentro de los penales pero bueno yo creo que más claro que el agua gente más claro que el agua no puede estar Marcelo Larín se contradice en todo lo que dice y de eso no se hacen responsables creo que también deberían de hacerse responsables y mejorar el método pero bueno ahí está esas son las cuestiones que a mí me surgen como pregunta el mero hecho de el por qué es que este sale con vestimenta y aquellos no yo creo que es la primera vez que yo he visto en la historia de la humanidad que capturan a un delincuente que él mismo ya tenía la ropa lista para que se lo llevaran a la cárcel yo nunca había visto esto o usted había visto en su momento de un delincuente que ya tuviera la ropa de reo listo para que lo fueran a dejar a la cárcel no lo sé hay cosas muy confusas todavía como dijo Nayib no metan la mano al fuego por nadie y yo no las estoy metiendo por nadie no las estoy metiendo por nadie son inocentes los muertos en los penales y seguido por nadie pero por nadie y yo no las sé hay cosas muy confusas todavía como dijo Nayib no metan la mano al fuego por nadie y yo no las estoy metiendo por nadie son inocentes los muertos en los penales pero yo no estoy metiendo las manos al fuego por nadie Yo no estoy metiendo la mano al fuego Por los inocentes muertos en los penales Yo no estoy metiendo la mano al fuego Diciendo que son inocentes Los muertos en los penales Desde que está diciendo Marcelo Larín Que los muertos en los penales Son inocentes Él está metiendo las manos al fuego Por los detenidos Digamos que es cierto Que hay muertos en los penales O sea, muertos como ellos dicen Que hay cementerios, digamos que es cierto ¿Eran inocentes? ¿Cómo sé yo si son inocentes o no? Para empezar Yo creo gente Yo creo Que más claro que el agua No está Más claro que el agua No puede estar esta información Que yo les estoy compartiendo Y obviamente Como siempre se los digo Es con todo el respeto Es con todo el respeto Yo ni estoy diciendo Ni que soy más que Marcelo Ni nada Lo único que te estoy diciendo Es que él miente descaradamente Y eso no es decir Que sos más que él Pero bien le dije en el programa Oigan, yo no voy a meter las manos aquí Por este Porque la verdad Es que así como es el gobierno Quién sabe si es verdad O no lo que están diciendo Y el tiempo me dio la razón No era culpable el hombre Yo se lo dije en tres videos atrás Y resulta Pero es que no solo vos También la policía lo dijo Justa que miren Ha venido a ser otro No lo sabemos Si después Van a hacerle un tamal Para que involucrara la mamá Y al otro señor Que sacaron Más a este No lo sabemos No lo sabemos tampoco Si los van a dejar libres Lo que sí creo Que la PMC Debería de disculparse Con las personas Que captura inocentemente Porque les dañan tanto la imagen Que al final Pues las personas Pueden perder sus trabajos Creo que debería Por lo menos Podocarse en la cuenta de Twitter Y decir Disculpamos el hecho De habernos equivocado Pero ya tenemos A los capturados A los que hicieron las cosas De verdad Eso creo que deberían de hacer En muchos casos Pero bueno familia Aquí está la pesadilla De los políticos Venga de donde venga El imparcial Marcelo Larín Que chistoso Bueno Ahí ustedes escuchan Como Marcelo Larín Dice Que él nunca había visto Dice Un preso presentado Delante de la prensa Con ese traje Ya les mostré Que ya Desde los años De Matusalén En la conferencia de prensa Donde se presentan A los responsables Siempre llegan Con pantuflas Con crocs Creo que se llaman Crocs blancas Y llegan Con el traje blanco Eso gente Viene siendo Desde hace años También Esto se ve En los Estados Unidos Cuando se presenta Delante de la prensa A los culpables También lo hace Estados Unidos Lo hace la mayoría De países Del mundo Obviamente Marcelo Larín Se entiende Porque como él dice Que no es De este mundo Pues es muy probable Que nunca haya visto Este tipo de cosas Y que si la vio Estaba bien Dormido Por alguna sustancia Que los ovnis Le dieron Para relajarse Algo así Ha de haber sido Pero miren Aquí pregunta A todos ustedes Está claro O no está claro Como Marcelo Larín Miente Y como él mismo Se contradice Ahora dice Dice el mismo Yo no sé Dice Vean Lo vuelve a poner Para que Para que involucrara Miren Ha venido a ser otro No lo sabemos Si después Van a hacerle un tamal Para que involucrara La mamá Y al otro señor Que sacaron Más a este No lo sabemos No lo sabemos Tampoco Si los van a dejar libres Vaya Marcelo Larín Publicó este video Para que vean Que no es mentira O sea No les estoy mintiendo Este video Marcelo Larín Lo publicó Hace 15 horas Vea usted Ahí está Mire Hace 15 horas Tiene 12 mil visualizaciones Mire Hace 15 horas Publicó el video Marcelo Larín O sea A las 9 Y 55 De la mañana Del 13 de octubre Del 2023 O sea Lo publicó Este día Y ahí están los comentarios Donde le aplauden A Marcelo Larín Mire Es lo que les digo 300 comentarios Aplaudiendo Lo subió hace 15 días Y dice Marcelo Larín Que él no sabe Si van a liberar A la madre O si le van a armar Un tamal Para seguirla Teniendo presa Bueno Vámonos a ver Que dice la PNC Vámonos a la fuente De la información Como diría Wichito Vamos a ver Si es cierto Como Que esa es la información Pone atención Mire Vamos a ver Si es cierto O no Que la policía Le va a armar Un tamal A la madre Para no dejarla salir Vamos a ver Si es cierto Muchachos Permítame A saber Que se me hizo Pero ahorita Lo encuentro De que lo encuentro Encuentro Lo que les iba a poner Permítame Porque Marcelo Larín Acaba de asegurar Que él no sabe Ojo a esto Que él no sabe Si van a dejar salir A la madre De la muchachita La que está detenida Porque para Marcelo Larín En este momento Le están armando Un tamal Dice Según él Para no dejarla salir Y meterla involucrada Con los sujetos Por eso Es muy importante Que usted se fije En la fecha De publicación Del video de Marcelo O sea Es este día 13 de octubre A las 9 de la mañana Publica Marcelo Larín Su video Mire usted El 12 de octubre A la 1 de la tarde Un día completo Y unas horas más Antes de que Marcelo Publica el video Para que no haya excusa Pues de estar de tonto Ahí desinformando Mire lo que dijo La fiscalía Tras la investigación Realizada en el conjunto Con la PNC Se ha determinado Que Edwin Alvarado Lazo Es el criminal responsable De las Tan 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 De Melisa En las diligencias Iniciales de investigación La madre De la niña Fue detenida Por presunto abandono Sin embargo Con las pruebas Recabadas La madre De la niña No será procesada Y recibirá Acompañamiento Y seguimiento Por parte De nuestros Especialistas ¿Qué significa esto? Que la madre De la niña Está libre Y que la policía En este momento En lugar En lugar De estarla Acusando La está Protegiendo Para cuidarla Con especialistas En el área ¿Qué significa en español? Que probablemente Le pongan psicólogo Que probablemente La saquen del lugar Para evitar represalias Y que la apoyen En todo su dolor Y en lo que ella necesite En este momento ¿Y qué dice Marcelo Larín? Que no sabe Si le van a armar Un tamal Y que ni sabe Si la van a dejar salir Que dice la fiscalía Que ya la dejaron salir Entonces ¿A dónde está Marcelo Larín? ¿Dónde está La inteligencia? Están fallando Los aliens O sea Yo creo que una persona Que tenga comunicación Realmente con los aliens Es una persona Que no va a mentir De esa manera Que no va a caer En la desinformación Mire Si una persona Si los aliens Yo me pongo a pensar Si los aliens Como dice él ¿Por qué lo dice? No estoy inventando Se quisieran contactar Con alguien Yo creo que sería Con alguien más inteligente O sea Imagínate que Marcelo Larín Desde hace Más de 24 horas Está un tuit Donde dice que liberaron A la madre Y Marcelo Larín Ni sabe si la han liberado O no ¿Vos crees que los aliens Se van a querer contactar Con alguien así? Que le manden el papel En la jeta Y que no lo alcance A leer Marcelo Larín Que le digan Mira estas son las instrucciones Para salvar el mundo ¿Qué va a hacer Marcelo Larín? Cuando se enoje Con los aliens Cuando caiga un meteorito Y destruyen la tierra Es una hipótesis Y la gente se enoje Con los aliens Los sobrevivientes Se enojen con los aliens Y digan ¿Por qué no nos avisaron? ¿Y qué va a hacer Marcelo Larín? Se va a resentir Con los aliens Y va a decir Los aliens no me mandaron La información Para salvar al mundo ¿Usted cree que los aliens Van a querer a alguien Que no sepa leer La información Que la tiene ahí En internet Ahí está la Fiscalía Fiscalía General De la República De El Salvador Afirma Que con las pruebas Recabadas La madre de la niña No será procesada Y recibirá acompañamiento Y seguimiento Por parte de nuestros especialistas Ahí está claro Ya la Fiscalía No va a poner manos Sobre la madre No está capturada Ni va a ser procesada ¿Por qué significa eso? Que ya está libre Sin embargo Que está siendo cuidada Por los especialistas Del gobierno Y de las autoridades De El Salvador Porque son casos Muy difíciles Casos en que necesitan Muy buen acompañamiento Para evitar Todo esto de los suicidios Y de todos estos temas Que se ven mucho En el país Relacionados A estos casos Entonces Aquí volvemos A preguntar A Marcelo Larín ¿De verdad Está leyendo Información? ¿De verdad Él se va a las fuentes De la información? ¿O quién le pasa La información a él? ¿Serán los aliens O será la oposición Del presidente Nayib Bukele? Porque ¿Quiénes son Los únicos Que están preguntando Que cómo salió Este sujeto de blanco De la casa? Es la oposición Del presidente Es que es a los únicos Que he visto yo Preguntarse eso Sin embargo Yo ya les mostré Un video Donde se ve Que sale directamente De las Bartolinas Con ese traje En blanco Él también era Y el primo mataron Y el primo Mataron a la muchacha Dicen ahí Imagínense ¿A cuál? No sé De qué están hablando ahí Aquí dicen En los comentarios Sea como sea Dice La mamá Dice Sea es la mamá Y ahora Que ya palpó La realidad Está mal Si le quieren poner Un psicólogo Es porque está Mal Dicen ahí Exacto No se olviden Miren Cualquiera puede Criticar Cualquiera puede Señalar Es cierto Gente Es cierto Que la mamá Fue irresponsable Pero no es necesario Restregárselo Miren Una irresponsabilidad Cualquiera La podemos tener Cualquiera Podemos cometer Un error De un descuido Tal vez Unos en mayor Altura Otros en menor Con menores consecuencias Pero cualquiera Puede llegar A regarla Lastimosamente Hay regadas Como dice El buen salvadoreño Que son Determinantes Y que son Dolorosas O sea A veces uno se equivoca Y comete un error En cosas que tal vez No son tan importantes Pero Hay ocasiones En las que algunos Cometen errores Y En aspectos Que son muy Importantes Y que Te pueden dañar Y pueden tener Repercusiones Muy graves Siempre Entonces Ya no juzguemos Lo que pasó Pasó Ya no se puede detener Lastimosamente Ahora Hay que respetar A la madre Y hay que respetar A las autoridades A ver que es lo que dicen Al final Con que salen Siempre Sigo manteniendo Que la policía Si la regó En no hacer Las investigaciones Desde tempranas horas Eso yo lo sigo Manteniendo en pie Y Y me sigo Preguntando Por que la PNC No aclaró Eso Porque Ellos mismos Dicen que fueron Las madres Las que se organizaron Para buscar a las niñas Mas no lo hizo La PNC Nada más En eso Si estoy En desacuerdo Con la PNC Y lo dejo claro Aunque la gente se enoje Por lo demás Creo que Marcelo Larín Es un mentiroso Y yo creo que Ha quedado claro Yo creo que Miren No hay No hay Como dicen Por ahí No hay algo Más claro Que lo que acabamos De compartirles Ahora Yo creo que Si a alguien Le quedan dudas En este momento Como dijo Marcelo Yo tengo las dudas Dijo Si a alguien Le quedan dudas En este momento De las mentiras De Marcelo Larín Es porque De verdad Les hacen falta Cinco Para el peso Y cuando estoy Hablando de esto Me refiero A que al sujeto No lo sacaron De blanco De la casa Lo sacaron De una delegación Ya lo tenían En una delegación Y a A que No A que la fiscalía Y la PNC No presentó Al primer detenido Como el que hizo Esa vaina Esa vuelta Esa cosa Para que me entiendan Los colombianos Los de todos los países Que me vean Al que cometió Ese delito No fue la fiscalía Ni fue la PNC Fueron los medios De prensa Los que expusieron Al sujeto Como la PNC Te deja claro Quien fue Pues poniendo En su cuenta Presentamos A Edwin Mauricio Alvarado Lazo De 50 años Quien asesinó A la niña Diana Tal En el reparto De las campaneras Soyapan La investigación Ha determinado Que el privo De libertad A la menor Le quitó La vida Y después Dejó su cuerpo Sin vida En un saco De esta manera La PNC Deja claro Que las primeras Detenciones No tienen nada Que ver Con el responsable Que ya fue expuesto O sea Este es Como decirles A ustedes Para que me entiendan Este es un protocolo Se investiga Cuando se tiene Al verdadero culpable Por eso se presenta Ante la prensa Quien es la responsable De dejar claro Que no fueron los primeros Sino este Pues la prensa Porque así como la prensa Mostró el primer rostro Así la prensa Debería demostrar En segunda instancia El rostro de este sujeto Diciendo Que no había sido el primero Sino que este Porque fue la prensa La que desinformó Fue la prensa La que expuso Al primer sujeto Así gente Declara la situación Por lo tanto No entiendo Como Marcelo Larín Pide que sea la PNC La que pida disculpas Cuando la PNC Ya hizo su trabajo Llamó a la prensa Llamó a los medios De comunicación Usó sus redes sociales Para exponer Al que si Cometió Esta barbarie Según La PNC Yo no sé No estuve ahí En ese momento Así que Más claro No puede cantar Como dicen ahí El caido ¿Qué piensan ustedes gente? Yo creo que Lastimosamente Marcelo Si está Pactando con alguien Que le pasa información Y le están pasando Información errónea ¿Quién más gente Fue el que desinformó? Porque hay que decirlo Aquí no hay que ocultar Otros que desinformaron Y de donde el FMLN Está sacando la información Es de los vecinos Es de los vecinos De la muchacha Escucha lo que decían Los vecinos Tres que buscaron a la niña Y esta es la versión De los hechos Que nos narraron Entonces lo que le dijeron Que formara un equipo De mujeres Para buscar a la niña Entonces en ese momento Se empezó a buscar a la niña Anduvo la niña Estela Ella Esta es la muchacha Del fresco O sea que anduvimos bastante En pasajes por pasajes Y gritándole Melisa 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 Pero como La niña no respondía Pues ¿Durante cuántas horas Le pidieron Desde la hora que se perdió Desde el momentito Que ella salió a comprar Como de las cuatro y media Ajá Cuatro y cincuenta Sí Ajá Tres O dos Como eso de las Cuatro y cincuenta O tres de la madrugada Hasta esa hora llegaron Buscando Sí Sí Luego ella como que se vio Por vencido La mamá No Y se la llevaron Para poner una denuncia A la fiscalía Para que Fuera más No sé cómo decir Más seria Más seria La denuncia Pero ellas notificaron Que la madre Era detenida Ella no tuvo nada que ver Al menos anduvo con ustedes En la búsqueda Ella anduvo con la búsqueda Ella anduvo en la búsqueda Todas las noches Anduvo en la búsqueda Como a la una de la madrugada Porque vinieron a llevársela Ella Porque la hicieron que se cambiara Y se la llevaron Vaya Y ya de allí Vaya Escuche lo que dice la vecina Que toda la mañana Anduvo la madre Buscando a la niña La madrugada del 10 de octubre Pero luego dicen que estuvo la mamá Buscando Buscándola hasta las 3 O sea Es normal Yo no estoy hablando en mal De las señoras Que están ahí hablando Eso es normal O sea Es chismes O sea Son cosas que la gente A veces por exagerarlas Se ponen a decir locuras Pero vos no le tienes que poner atención A ellos Sino a las investigaciones Está bien O sea Sirve lo que ellas dicen Pero obviamente Ellas Por todo el ajetreo Y todo el voz en voz Que se mueve en las colonias Pues obviamente No tienen la información exacta Entonces Ellas dicen Que la mamá Fue capturada A la una de la mañana Y este Desde ese momento Empezaron ya Los policías Andar Pasajes por pasaje Pero dejaron de buscar Ya por ahí Como desde la una A las dos de la mañana Y ya en la mañana En la mañanita Dicen que Un señor Que venía vendiendo pan La encontró Allí ya tirada En el saco Dice que Vio que salía una mano Y allí fue que Él dio la noticia ¿Ustedes en algún momento Suspecharon a esa persona? En ningún momento No, vecino Vecino No, solo lo mirábamos Que salía con un chucho Que lo paseaba En las tardes Pero nunca Los imaginábamos Mientras hacían La labor de búsqueda Llegaron a la casa de él Me imagino Que han de haber llegado A la casa de él Porque nosotros Lo gritábamos En los pasajes Ella gritaba Melisa Melisa Todos gritando Buscando y preguntando En las casas Y no la habían visto El imputado Cometió hechos similares Contra mujeres En dos Al principio Estas mujeres Aseguran Que desde las Cuatro Cincuenta de la tarde Comienzan a buscar A la niña La PNC dice Que ellos recibieron La denuncia A las seis de la tarde Me pasaron Un video Gente Donde la hermana Supuestamente La hermana De la De la muchacha De la madre De la niña Cuenta Lo siguiente Escuchen ustedes Se supone Que es la Es la hermana Es la tía De la niña Pues escuchen Lo que dice Algo nada Ya como eso De las cuatro A cinco Que el muchacho Que pasaba Veniendo francés Pasó a la mitad De el pasaje De mi hermana Se percató Del costal Que estaba allí Y al parecer Se le salía Una manita A la niña Entonces Él acurrió Abrir el costal Y vio Que era la niña Entonces salió Corriendo A avisarnos Arriba Salimos Para abajo Cuando ya Mi hermana Llegó Obviamente Abrió eso Desesperada Ya vio Que era la niña La niña La niña No tenía Sus ojos Estaba desnuda Y pues en el momento Que eso pasó Pues mi hermanito Ocho Comenzó a gritar Todo eso Fue un escándalo Llegaron los policías No la dejaron Que estuviera con ella Se la llevaron Detenida Y pues eso Fue un solo Como un solo complot Lo único que yo puedo decir Que si se puede decir Que gracias Porque nos ayudaron A encontrar Al que fue verdad Pero si ellos Nos hubieran ayudado En el momento Que nosotros Ocurrimos a ellos A pedir ayuda A auxilio A ayudarla A buscarla Nos hubieran ayudado Ahí yo siento Que quizás Si la habiéramos encontrado Porque nosotros Fuimos como eso De las 4 de la tarde Recién la niña Había ido a la tienda Pues no nos ayudaron Pero Dios sabe Vaya En primer lugar Dice que fue El panadero El que encuentra La muchachita Y que la madre Procede a ir a buscarla Y hizo el show Y ahí el escándalo Y después Se la llevan O sea Para que usted entienda Como la desinformación Anda circulando En redes sociales Unas dicen Que a la 1 de la mañana La capturaron Otra dice La hermana De la muchacha Dice que se la llevaron Después de que encontraron A la niña Por lo tanto No se podría tomar Como una captura Como tal Desde antes Para los que decían Que desde antes Se la llevaron Para que no buscara A la niña Se la llevaron Hasta que encontraron A la muchachita Quien lo dice La supuesta hermana De la muchacha Claro Lo que ella dice Tiene razón Que si la policía Hubiese buscado Desde antes Miren Hay que ser honestos Hubiesen encontrado El cuerpo Porque a esa niña Prácticamente Lo que ha de haber pasado Es que el sujeto Se la lleva A su vivienda La muchachita Se defiende Me imagino Para no dejar Que este pederasta La agrediera Y en continuación Pues el sujeto En desesperación Tal vez intentó Callarla Ya saben De que manera Y ya Fue en cuestión De minutos Imagino Que le ha de haber Quitado la vida Porque es obvio Que la niña No estaba viva Ya Si no hubiera Gritado Hubiera hecho Algún ruido No creo Que el sujeto Haya sido experto En meterle anestesia O algo Para dormirla O sedante O dejarla inconsciente No se Pero lo más probable Es que fue en el mismo instante Que el sujeto La llevó Que la muchachita Se reveló Y intentó Defenderse Intentó Hacer un forcejeo Con él Y ahí fue Que le quitó la vida Por lo que Lo que la gente Anda diciendo ahí Es mentiras No la hubieran encontrado Probablemente viva Si no Si la hubieran encontrado Más rápido Si la policía hubiese buscado El cuerpo Me entienden No a la niña Porque Si ustedes ven Este tipo de gente Que hacen este tipo de cosas Son gente loca Enferma mental Que obviamente No iba a dejar Que la niña gritara O que la niña Se defendiera De la agresión Es así de simple Y así de sencillo Ahí no hay más gente No hay más vuelta que darle No hay complot No es una vaina así Solo se trata De policías araganes Que no quisieron ir a hacer su trabajo Y que se tardaron En encontrar El cuerpo de la nena Ahí la irresponsabilidad Como siempre lo decimos Fue De quitarle la vista A la niña Y eso es todo Así que Los irresponsables De la desinformación Son los vecinos La prensa Es toda la gente Que trató de compartir Y hablar Lo que no sabía Ahora Seguido a todo esto Hoy si El presidente Nayib Bukele Hace la presentación A través de sus redes sociales Y dice lo siguiente Este día presentamos Al responsable Del tantán De Melisa Una niña De 7 años Residente de las Campaneras Esta persona Estuvo detenida Entre el 2001 Y 2005 Por delitos de violencia Contra la mujer En tiempos Donde se respetaban Los derechos humanos Del sistema judicial Pues ese mismo Sistema La dejó libre A este maestro Pedirasta Y asesino Dos veces Dice Dando como resultado El más ruin Y cobarde hecho Que cometió este lunes A este sistema Quieren que regresemos Varios organismos De las ONG Defensoras de los Derechos Humanos Donde están Todos los organismos Ahorita No hay pronunciamiento De ninguno Para este caso Pero si hay informes De reportes Y pronunciamientos De los terroristas Y asesinos Que hemos detenido Está claro Que únicamente Velan por los derechos De los delincuentes En El Salvador Haremos lo justo Siempre que se reclame Ahí está ¿Ves? Ahí Nayib Bukele Presentó al sujeto Así que en todos los medios Lo han presentado Y no hay excusa De decir que hoy La gente va a seguir Pensando que fue el otro Porque al otro Nunca lo señalaron En lo único Que estoy de acuerdo Probablemente De la información Que compartió Marcelo Larín Es que los jueces De hoy son corruptos Y que están dejando Salir al pandillero Eso si es cierto Nada más eso Y de ahí Imaginate Todo es mentira De lo que dice Marcelo Hay que preocuparse Señores Ahora También se filtraron Las fotos De Arena Donde Usted puede ver ahí Señalado con la flechita verde Al pederasta Que le hizo eso A la niña Este sujeto Que usted ve señalado Es parte de los consejos De Arena De Soyapango Fue parte Cuando estuvo El pirruri No sé cómo le decían El alcalde de Soyapango Fue parte De los trabajadores De Arena O sea Es parte de los líderes De Arena De Soyapango Ahí El señor Alcalde de Soyapango Tenía A A gente Violines Dentro De sus Cúpulas Aquí una persona Explica a través de Whatsapp A una cuenta De De Twitter Y le dice La tipa De la flecha verde Era la concejal De Soyapango Y el Y el que se ve Como de camisa Como azul Y de cuadros También es concejal Así que ustedes Ahí pueden ver Que en las fotos Del equipo De Juan Pablo Álvarez Ahí en Arena Estaba este delincuente Por lo tanto Para los que decían Ah Es imposible Que el FML Que Arena O el FMLN Manden a hacer esto Para dejar en mal El país Pues mira Era parte del equipo El pederasta Es parte del equipo Del arenero Ahí está en medio De los concejales De Arena O sea El violín Este señor Miren Este señor Que usted tiene en pantalla Este que se capturó Es el que estaba En las fotos Vea usted Ahí se lo pongo Miren el rostro Ahí lo puede ver usted Ahí lo tiene usted Ahí lo puede ver usted En la foto de arriba Miren Ahí está ¿Ve? En las cúpulas Del partido Arena Así que no sabemos Si es un soldado Con misión Para dañar La reputación O dañar La imagen Del salvador No lo sabemos No sé si le pagaron Para desaparecer A la niña Eso no lo sabemos Lo que sí está quedando claro Es que este sujeto Trabajaba Para los que probablemente Son los patrones De aquel youtuber Que les cuento Mire usted O sea Compañeros de trabajo Y por eso Hay que defenderlo Como dicen por ahí Por eso Se activó el troll center De arena frente Para defender al sujeto Es que miren Yo me preguntaba O sea ¿Qué se ganan Estos muchachos Estos youtubers Y estos Trolles De arena Y el FMLN ¿Qué se ganan Con defender A este sujeto Acusado De ser el responsable De lo que le pasó A la muchachita En las campaneras ¿Qué se ganan Con defenderlo? Decía yo en mi mente Pero cuando lo veo Posando Con los líderes De la cúpula De soyapango Del Roberto Dawison Que ahí lo tienen atrás Mire usted Cuando veo yo Al asesino De las campaneras Posando con los de arena Ahí en el equipo De trabajo Ahí me doy cuenta Todo tiene sentido Entonces Fueron los patrones Los que han mandado Al troll center De arena Y el FMLN A defender Al asesino O sea Obviamente Pues cuando ellos Van a defender A una persona Inocente Pueblo El honrado Pederasta O sea Más claro Más claro No puede cantar El gallo No puede estar Más claro Ahí dice Si ahí van a tener Un mensaje Marcero Larín Que vea tu video De hoy Que lo desmiente Te va a bloquear A toda la gente Que ha ido A desmentirlo Los está bloqueando No los permite En los comentarios De YouTube Dicen ahí Ahí va a tener Que responder Dice La PNC Dicen ahí Vaya Ahí está la información Gente Pero dice Que hijos De tan Masádicos Por qué sacarle Los Exacto Ahí está gente Solo esperamos Que la policía Se ponga las pilas Pues y que hagan Su trabajo bien Ahí dicen Es Lo que yo me refería Señores Ven que todo Tiene sentido A estos harineros No les importa Al pueblo Con tal de darle Mala imagen Al país Más que todo Por el éxito De Miss Universo Siempre pasa eso Imagínense Y todavía Ellos mismos Dicen Todavía ellos mismos Dicen Y se jactan Que cuando fue El Miss Universo En los 70 Creo que fue En El Salvador Hubo una masacre De estudiantes Ahora tienen sentido Todos Eran los mismos De la cúpula Del sistema Del Salvador Los que hicieron eso Para dejar en mal Me imagino A los que tenían El evento De Miss Universo En aquel entonces Se repite La historia Por lo tanto Si se acerca A Miss Universo Obviamente Se van a activar Los militares No me cree No me cree Pues le tengo Las pruebas Este día Gente Se inscribe Un partido Político Que se llama País Creo Movimiento País Algo así Se llama Gente Ese partido Quieren ver Pruebas Quieren ver pruebas Reales De lo que le estoy Hablando Pues este sujeto Que tienen en pantalla Que es uno De los integrantes Del movimiento País Acaba de soltar La sopa De maneras Desproporcionales Que usted No se imagina Hoy se inscribió El partido Que está en alianza Con Arena Y el FMLN Otra oposición De Nayib Bukele Se llama País País Se llama el partido Escuche lo que dice Este supuesto Veterano de guerra Guerra ¿Por qué razones? ¿Por qué razones? Hay muchas razones Primero la injusticia De este gobierno Que tenemos La paz Dos Como militares En resistencia De retiro Tenemos 60 mil hombres De un uniforme De olivo A favor del país ¿Por qué? Nosotros Con el gobierno En turno Firmamos un convenio Y él no lo cumplió Entonces Nosotros lo opusimos Nosotros lo vamos a sacar ¿Se siente que ha dejado De ver mucho Este gobierno Con el presidente Con veteranos Olvidados Y entonces Esperamos en Dios Y el gobierno Del ingeniero Cardosa De que cumpla Los beneficios Que pretende Cada veterano Que defendió El país En el tiempo Que más lo necesitaba ¿Qué les ha ofrecido El ingeniero José Cardosa? Una prisión digna Al veterano Hospitales Para toda su familia Y prestamos Para los agricultores Vivienda digna Porque hay muchos sectores Veteranos Que no tienen De vivir ¿Cuánto consideran Ustedes Que debería Ser la pensión Digna? Lo estipulado Por la ley Son 362 Pero él Está Con el apoyo De Dios Y del pueblo Llegamos a los 500 dólares Sensuales Para que tengan Una vida digna Cada veterano Para sobrevivir A las consecuencias Que estamos viviendo Nuestro país ¿Sabe Aproximadamente Cuántas personas Forman parte De este bloque De veteranos Que estarían Apoyando al país? A nivel nacional Estamos con más De 60 mil Hombres armados Armados Escuche lo que acaba De decir el sujeto Que país O sea El movimiento País Cuenta con Aproximadamente 90 mil Sujetos Armados Vuelve a escuchar O sea Ellos mismos Se están echando De cabeza Armados Hombres armados Estamos con Más de 60 mil Estarían apoyando A nivel nacional Estamos con Más de 60 mil Hombres armados Armados Y vuelve a repetir Armados Miembros Del frente Del frente O sea Que tenemos Un apoyo Miembros del frente De 90 mil miembros A nivel nacional Y los 90 mil Un apoyo De 90 mil Miembros A nivel nacional Y los 90 mil Miembros Estarían apoyando El país Afirmativo Ya hay acuerdos Entre todos Estarían apoyando El país De 90 mil Miembros A nivel nacional O sea Que tenemos Un apoyo Miembros Del frente De la Cuesta armada Y con 30 mil Miembros Del frente Del frente Vaya Dice que tienen 60 mil Miembros Armados Con el apoyo De 30 mil Miembros Del frente O sea Movimiento País Un movimiento Terrorista Y no le ha quedado Claro a la gente El mismo sujeto Que están En la inscripción Ahorita Del partido País Acaba de decir Abiertamente Al público Que tienen 60 mil Sujetos Armados Enlistados A favor De país Para que País Necesitan 90 mil Sujetos Armados O 60 mil Para que un partido Político Necesita 60 mil Sujetos Armados Esto está Heavy Gente Y hasta el mismo Dijo que ellos Van a sacar A Nayib Del poder Manténganse Al tanto Por lo que Queda todavía Más claro Al escuchar Estas palabras Queda todavía Más claro Que algo Se traen Entre manos Y 90 mil Personas armadas Ya es un grupo Terrorista Ya es un grupo Terrorista Porque para que Tantas armas Y de donde Tantas armas Se dan cuenta Esto está Está heavy Gente Lo que está pasando En El Salvador Hay que ponerle mente Y les seguía diciendo Que este sujeto Está involucrado En el caso De las campaneras El que ha sido detenido Y si Ese sujeto Es miembro del partido De arena Que le quede claro A la gente Estaba Bajo El mandato De el exalcalde De Soyapango Para los que no lo conocen Pues este señor Que tienen en pantalla Un sujeto Que obviamente Estaba Acostumbrado A pagarle a youtubers Y que se vio Se vio Involucrado En varias ocasiones En pagos A youtubers Y vainas así Ahí lo pueden ver Ustedes Su nombre es Juan Pablo Álvarez Este sujeto Se abrió Un escándalo Porque le pagó Una vez A Soyaciti Creo Para que le hiciera Publicidad Al Salvador A Soyapango Perdón A las cosas Que él hacía Y se filtraron Por ahí Unos documentos Que como que le estaba Pagando 4.500 dólares A Soyaciti Por publicidad Algo así Dijeron El alcalde De Soyapango El Pirurris Le decían Porque este es el Pirurris Y este es el alcalde Dicen que se parecen No si ustedes Pero tenía la costumbre De pagarle a la gente El arenero A algunos youtubers Para que hablaran En bien De él Por lo tanto No nos extrañaría Que estos patrones De esos sujetos Estén pagándole ahora Al Troll Center Para que hablen en bien De Arena Y del FMLN Así de simple gente Y así de sencillo ¿Alguna duda Les quedó a todos ustedes De como Marcelo Larín miente? Quiero que me lo digan Ahorita Que yo les puedo responder Y no me vayan a estar Poniendo en los comentarios ¡Ay! Que bueno Informar Bien Quiero que me lo digan Ahorita Para desmentirlos Este es el momento De decirme Si les quedó claro Algo o no Porque por lo general Lo que hacen Es que cuando ya No puedo responderle yo Aquí en el video Cara a cara Empiezan a decir las cosas A mi me gusta Que las digan ahorita Para yo poderle responder A ver si es cierto Porque miren Por lo general Eso es lo que terminan haciendo Allá en los comentarios Van ¡Ay! Es que mentiste en esto Y yo les digo ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? Y no lo ponen Son unos grandes mentirosos Que lo único que les gusta Es defender la mentira Y es así de simple Vamos a ver Que dicen los comentarios Llegó el momento De escuchar Lo que el pueblo salvadoreño Dice Este es el momento De leer los mensajes Que usted Le quiere decir A Marcelo Larín O a mí O a Nayib Bukelo A quien usted quiera O a su abuela A quien usted quiera Le puede decir ahorita Las cosas Yo seguí a Marcelo Dice Pero ahora Sé que miente Gracias por Sé que miente Gracias por Saber que Marcelo Es falso Muy de acuerdo Contigo Alguien me puede Explicar Cómo fue el supuesto Descuido de la madre Dicen ahí Es real Tu pregunta Hermano La niña tenía Siete años Y la dejó salir Sola de la casa En una colonia Donde Ves el montarrascal Ahí que Le falta mantenimiento A los parques Y que Le puede pasar algo Se le puede caer Se le puede golpear Se la puede atropellar Una moto Que vaya con todo Una niña de siete años No entiende Ahí está el descuido Hablemos La realidad Esa fue la causa De la muerte de la niña Dice Exacto Imagínate Pueblo Si esta madre Ve y oye A este desgraciado De Marcelo Y Álvaro Hablar Esas tarugadas Perderían Un hijo Es más terrible Que lo que puede Suceder A toda madre Dice Es que es cierto Gente Imagínate Cómo te vas a poner A decir Esas tonteras Esas tonteras Que estás diciendo De sujetos Esperamos las evidencias Dice Del ADN Exactamente Uso Uso también Estoy de acuerdo contigo La madre fue a poner la denuncia La PNC No apoyó A la A la búsqueda Exacto Bendiciones a todos Nuestros hermanos salvadoreños Y continuemos apoyando A nuestro presidente Nayib Bukele Dice Y nuestros diputados Un niño se mantiene Dentro de casa No en la calle Menos donde los vecinos Nunca se sabe Qué puede pasar Miren Hay países Incluso en el salvador Aunque hay gente Que no está de acuerdo Con esto Pero miren En el salvador Yo he visto casos Donde Muchachitos Desde los siete años Hacia abajo Te hablo de los siete años Porque están pequeños Les compran unas mochilas Que tienen una cadena Y los papás Andan agarrando O amarrada La cadena en ellos Para que el niño No se le separe O sea Eso es lo que se debe De hacer Aunque a la gente No le guste Yo creo La mamá Hasta ahora No tiene culpa Yo pienso Dicen ahí No es que culpable No fue descuidada Gracias por aclarar Marcelo es un mentiroso Que se vendió Joseph te veo desde Suecia Dice Nelly Hernández Saludos Nelly Yo nunca le creía A Marcelo Larín Jamás le creí Jamás he sido Seguidora de Marcelo Larín Siempre creí Que era un caballo De Troya Dicen Quedó clarísimo Joseph Eso me gusta Gente que haya quedado claro Joseph lo que me pregunto Yo cuál fue el procedimiento De la PNC Cuando recibió la denuncia Decirle a la gente Que la fuera a buscar Ahí hizo mal la PNC Y ahí sí Yo tengo tres videos Diciéndolo Aunque no le guste Algunos La policía Se durmió Gente Todos esos Todos hemos cometido Errores Ya bastante dolor Está pasando La pobre madre Como para seguir La atacando Hasta Dios dijo Que tire la primera piedra Quien se sienta Libre de pecado Exactamente Que eso es así Gente El desgraciado De Larín Intentó cerrar canales Por venganza Y casi sale desplumado Si no le sale A pedir perdón Si no sale A pedir perdón Ese tiempo Su canal de extraterrestres No existiría Casi se lo cerramos Dice Hay que ser unidos Miren De eso no me di cuenta Yo Joseph Y también lo hacen Porque así Hay más mujeres O niñas abusadas Lo miran Y pueden denunciar Dicen Exactamente Por favor No olviden Su grandioso Y poderoso Like Exacto Por eso es que la prensa A veces comparte Los rostros De los detenidos Porque acuérdate Que van bajo investigación Y es necesario Que la gente Que vive ahí cerca Que tal vez Sufrió un abuso Por parte Pierda el miedo De irlo a denunciar Pues Ahí tiene toda la razón Usted Gracias Joseph Me tengo que dormir Trabajo temprano Chao Bye Adiós María Sarmiento Un abrazo enorme Gracias por estar De principio a fin En este video Gente Miren Me he descuidado Voy a seguir leyendo Los comentarios Pero denle like A este video Vamos a ver Cuantos likes Hay en este momento No 300 likes Y hemos habido Bastantes conectados Yo creo que Si nos merecemos El like Gente Y es lo único Que ustedes tienen que hacer Para apoyarnos Darnos un like María Sarmiento Que tenga feliz descanso A quien le guste Lo que estamos haciendo Pues Yo jamás dejé solos A mis hijos Dice Con mis hermanos Jamás los dejé ir solos A la tienda A la escuela Ni a jugar Siempre estuve con ellos Protegiéndolos Hasta el bachillerato Siempre los llevé Exacto Miren Este es un consejo Para todas las madres Obsérveme bien Usted no tiene que confiar En nadie A sus hijos En Nadie Ni en sus tíos Ni en sus padrastros Ni en nadie En nadie Tiene que confiar A los niños Cualquier persona Por más que sea De confianza Le puede hacer Un daño A su hijo Cualquier Persona Hasta su misma Familia Mujeres No suelten A los niños Que Hugo Te apoyo Van 200 Con 200 Le cierran la página Dicen ahí Wow Dicen aquí Chao María Cuídate María Sarmiento Le desea un buen dormir Y no hay que trabajar Tanto Dicen Hola Jen Dicen ahí Joseph Me gustaría escuchar A este Acusado Por no decir Un verdadero hombre Como se expresa Dicen ahí Ahí está gente No quiso hablar A la prensa Para esos que dicen Que los niños Se mantienen Protegidos En la casa Entonces creo Que a todos Nuestros padres Aquí estarían En la cárcel Aún los que ya No son padres No porque La mamá de la niña Salió libre Entonces Y eso que Descuido a la niña Claro que si La prensa Y los medios de comunicación Comenzaron a tomar fotos Y a mostrarla Exacto Yo también creo Que los policías Que estaban destacados En la colonia Fueron muy negligentes Si ellos hubieran salido En el mismo instante Casa por casa Hubieran agarrado Con las manos De la masa Exactamente No hubieran dado chance A que la gente Hablara pues Ni que estuviera Con esas dudas La niña fue secuestrada En cuanto salió A la calle Exactamente Las autoridades Solo hicieron Su trabajo Dicen ahí Ya ven Fue un panadero Y al panadero No lo expulsaron Ay larín Mentiroso Dicen ahí Que mala costumbre Tiene la gente De mandar a los niños A comprar O hacer mandados A las calles Exponiéndolos A un peligro Esa niña Ya la estaban esperando La tenían en la mira Exacto Wendy Cuando ese desgraciado Se dio cuenta Que andaban buscando A la niña La fue a votar Dicen Si ya la tenía Fallecida Imagino que Las investigaciones Y los exámenes médicos Y los estudios médicos Van a dar El tiempo Que probablemente La niña tenía fallecida A la hora De ser encontrada Se la habrán llevado Para ayudarla Me imagino Dicen Si los padres La hubieran cuidado bien No hubieran tenido Que ir a la policía A buscarla Eso si es cierto La única negligencia Que yo veo Es de quien capturó A la madre O quien ordenó Llevársela Es que miraba La policía Fue clara En ese día Fíjate que Ese día Fueron bien claros En dejar Varias incógnitas Al pueblo Cuando le preguntaron Por la madre Y por los detenidos El fiscal dijo Hay muchas cosas Que no te las podemos revelar Le dijo En esta investigación Con respecto Al procedimiento Que hemos hecho A veces Es muy probable Que digan Nos llevamos A la madre detenida O nos la llevamos Presa Porque probablemente Sospechen Que fue un ataque Hacia la familia O que quieran matar A la familia Y por lo tanto Ellos necesitan Sacar de alguna manera A la madre De la víctima Del lugar Y que el agresor No sospeche Porque se la llevaron ¿Me entiendes? O sea Probablemente dijeron Llevémonos a la madre Porque la pueden Hacer algo Para callarla Si sospecha algo O algo por el estilo Es mejor Llevarla Para que no la quieran silenciar Y la única manera Que me imagino Que vieron ellos Es decir Que estaba detenida Para que la gente dijera Ah pues quizás La policía no sabe Que yo fui Van a culpar a la madre O sea ¿Me entiendes? O sea La inteligencia De estado Tiene sus mañas También pues ¿Por qué tratan De inculpar A la policía nacional? Pues no sabemos A qué hora Ese hombre le quitó La vida Exacto Es lo que les digo Es que miren Es muy probable Que si la hubieran Encontrado antes Los policías En la casa Del sujeto Más no con vida Porque yo siento No sé por qué Tengo mi sospecha Mi instinto De investigador Que le cegaron La vida En los primeros minutos Excelente información Joseph Por eso me gustan Tus análisis Porque siempre Descubres las mentiras De los gorgojos De la oposición Dicen Joseph Gracias por informar Con verdad Y excelente análisis Ahorita les dejo De tarea Que compartan Este video Para que toda La gente Se dé cuenta Y que vea De qué lado Se va a poner Yo si estoy De acuerdo Con la pena De Tantan Aunque los principios De un país Los prohíba Y estos principios Laicos Los pusieron Los corruptos Para blindarse Ya que se dieron cuenta Dicen Exacto Ese viejo Se ganó La simpatía De la familia Y dicen Que la niña Lo conoció Por ser amigo De la familia Y miren Esto no lo había dicho En el anterior video Y no sabemos Si era primera vez Que el sujeto Abusaba de alguien De ellos De la muchachita No sabemos Miren Yo En el pasado Pues En mis inicios Cuando empecé En la universidad Comencé a hacer Unos cursos Y empecé A hacer unos Unos acompañamientos De investigación En el ámbito Psicológico Por decírtelo así Y de comunicación Y de comunicaciones Y estuve cerca De autoridades No de El Salvador Que hacían investigaciones Con respecto a casos Similares a estos Y en muchos De estos casos Te voy a explicar Un caso Una vez vimos Un caso De una señora Que mandaba A la hija Que tenía como 10 años Creo Donde un sujeto Que era sastre Que era costurero La mandaba Disque A que ella Aprendiera A coser Y la mandaba Sola A la casa Del sujeto Entonces El sujeto Abuso De la muchacha Pues Y obviamente Una niña De esa edad Que no sabe Como está el rollo Ni nada Por el estilo Puede caer En ese victimismo Y puede Llegar a Normalizar Esa situación De alguna manera Si los papás No le explican Y no les dan Desde temprana edad Educación O temas Ya saben Relacionados a esto Porque a los niños Desde pequeños Hay que explicarle Gente Mira No dejes que te toquen Aquí No dejes que te toquen Allá Ni esto Ni lo otro Porque el que lo haga Está cometiendo Un error Que los niños Entiendan desde pequeños A cuidar su cuerpo Y a veces Los papás No les explican Entonces yo veía Un caso así Donde mandaban A la muchachita A aprender Con el costurero Con el sastre Y este hombre Usó en repetidas ocasiones De la muchachita Obviamente Con el tiempo Se sacó la verdad A la muchacha Y ella terminó Confesando Que tenía Como dos años Creo De estar sufriendo Este tipo de abusos Y el hombre Termina preso Se descubre todo Estuve cerca De ese caso Estuve cerca De esa investigación Y suele suceder Gente Entonces Es bien yuca Está bien yuca El caso Pero poniendo La edad de la niña Pues Era normal Que se tratara De defender O cuando escuchó Los gritos Tal vez la niña Se asustó Y empezó A querer gritar Quizás O algo Y al sujeto No le gustó Y la cayó La seguridad De los niños Es totalmente Responsabilidad De los padres De familia Pues el gobierno Y las autoridades No son niñeras De nadie Así es Amiguita Marta Mi querida Marta Yo digo En el mismo momento Porque la niña Creo que late La encontraron Hasta el día siguiente Y solo creo Que no todas Las autoridades Son irresponsables La mayoría Son buenas La policía No actúa A tiempo Que sean Investigados Exacto No culpar A nuestras autoridades Porque los corruptos Saben Hacer daño A la población Miren Hay otra cosa Que yo les quiero decir A ustedes Hay gente Que le tiene miedo A la verdad Y muchas madres De familia Le tienen miedo A la verdad Yo quiero ser muy Quiero Darle este consejo A todas las madres De familia Si usted En alguna ocasión Ha dejado sola Su hija Por lo menos Una niña Con su padrastro Una vaina así O con algún Familiar de segundo grado En varias ocasiones Porque créanme Yo he estado Detrás de varios Casos de esos No en la fiscalía Ni nada de eso Sino que cuando yo estudiaba Acompañaba A hacer investigaciones No en El Salvador Se lo repito Una vez más Pero Yo me di cuenta De que muchas Muchachitas Y muchachitos Que están en estas edades Por lo menos 7 12 Llegan a A acostumbrarse A los abusos Y tal vez No acostumbrarse Sino que Llegan a tener Tanto miedo De contar Porque piensan Que ellos Son los que Están haciendo Las cosas mal Piensan que Ellos son los que Están haciendo El error Y piensan que Los papás Los van a regañar Si usted O esta persona No te ha intentado Tocar O no ha intentado Hacer esto Y lo otro Son terapias Y son cosas Que Costumbres Que deberían De tener Los familiares Cuando se ven Estos casos Porque creanme Eso era antes Gente O sea Desde Desde Hace unos Tres años Se inició El protocolo De que Nomás pongan La denuncia Se comienza La investigación Eso Está pasando Si no pues Ahí tenés el claro Ejemplo Del día El día después Se pierde un niño En la unión Y lo buscan Automáticamente Y lo encuentran Refugiado En una champita Pasando la tormenta Pero que hijos De Masaicos Por qué sacarle Exacto Yo opino De los que estaban Destacados en la colonia En ese momento No toda la corporación Exacto Para mí la mayoría De autoridades Merece Exacto Hay autoridades Que hacen bien Su trabajo Gente Simple y sencillamente Un problema De delegación Y eso ya lo expliqué En el video anterior Wow Que barbaridad Este criminal Es un arenero Dicen Terapia Dicen ahí Si dice Ahí van a tener Que responder Dicen Exacto Ya lo conocían Los areneros Este sinvergüenza Dicen Así esto Cayita Vamos a ver Los comentarios Que la gente Está dejando Ahorita Dicen aquí Carlos Araujo También ofendió A este asesino Dicen En serio Marciano Comenten Un huevo Dicen ahí Comenten Verde oliva Militares Dicen Y por tan poco Se venden Estos viejos Cursosos Dicen ahí Estos areneros Tienen Las enseñanzas Que les enseñó Su líder Dawison Que tiran la piedra Y esconden la mano Hacen el daño Por debajito Buscan Quien lo haga Mantengámonos Atentos Con las cámaras Para descubrir A los delincuentes Igual que Marcelo Larín Dicen Que digan Lo que gusten Dicen Wow Dios vendía Al presidente Y a su gobierno La Nat La Natis Dicen Tenían un grupo Armado Como parte Del partido Político Dicen Que trabajen Esos araganes Puras pajas No hacen nada Solo trompa Tienen Dicen ahí Verde oliva Son los soldados Dicen Wow Dicen ahí Chucuarenero Dicen Ese dijo Verde oliva Son soldados Dicen Señores No crean nada De estos veteranos Ignorantes No hacen nada No tienen apoyo Dicen Como van a haber grupos armados Se armó El desmadre Si usan esa gente Es él Dicen ahí Salvadoreños Cámara en mano Y agravar a los delincuentes Para que no se burlen De nosotros Los salvadoreños Dios nos bendiga Siempre Exacto Joseph Muy buen trabajo Saludos desde Oregon Gracias Ya dejo su like Gracias Ilvia Merino Joseph Cuantas firmas Se necesitan Para escribir Un partido político 50 mil Dicen Si Si Creo que si Porque según Las matemáticas Deberían De sacar Esos mismos votos En una cifra Cercana Exacto Exacto Dice el viejo Cacreco Dice que ellos Lo pusieron Y ellos Van a quitarlo Dicen Hermanos salvadoreños Por favor No se descuiden Que un descuido Les podría costar Su paz Y poner en riesgo Su vida No lo tomen a broma Exacto Claro Joseph Tú lo has dado Lo has dejado a la luz Gracias por decir la verdad Dicen A mi me queda claro Dicen acá Hombres armados Dequemiados Dicen ahí Entonces la policía No se puso a buscar a la niña Inmediatamente Y le dijeron a las madres Que se organizaran Una búsqueda Algo así La policía no buscó Inmediatamente a la niña Creo que falló Si Pero Ojo Que hay un lapso Como de una hora o dos En poner la denuncia También Ojo ese dato Ya quisiera ver Cuantas cuadras Puede correr Esta dunda Dicen ahí Seamos bien inteligentes Vamos a votar por nuevas ideas Y nuestro presidente Nayib Bukele Gracias Dice Marta del Carmen Me ha quedado más claro Y agradezco tu información Dicen Marcelo es un opositor Que está resentido Y solo defiende intereses De ARENA y del FMLN Gracias Todo está clarísimo ¿En qué momento PNC empezó a buscar a la niña? Ahí dicen ellos Que en la madrugada Cámara en manos salvadoreños Y opositores Delincuentes No saldrán con sus gustos La muerte de Dicen Estos maestros Tal vez con pedos No van a querer hacer la guerra Dicen Al charlatán Lo dejé de seguir Ya hace más de medio año Que ponía títulos Que no eran reales Se cree El sabrelotor Y saben cuál es una excusa Que utiliza Marcelo Larín Dice que el psicólogo Que dice De que los youtubers Lo desmienten Porque son pagados Del gobierno Yo quiero dejar claro Gente Que ustedes ya saben Pues que yo no soy Ni de este lado Ni del otro Y que aquí desmentimos Y nuestro canal Y nuestro programa Se llama Destruyendo mentiras Y Marcelo Larín Es un político Por lo tanto Marcelo Larín A veces tomamos en cuenta Y tomamos en bien Destruir Sus mentiras Por lo general No lo hacemos Bueno Yo creo que Al que agarramos Que se vuelva a virar La información O la mentira Que anda circulando En redes sociales Nosotros la destruimos Porque nuestro fin Es no dejar Que engañen A la gente Así de simple Y así de sencillo Si no que me demuestre Marcelo Larín Que estoy mintiendo Si no le gusta Lo que estoy diciendo Que demuestre Que estoy mintiendo Le hago ese reto Que demuestre Que no lo desmentí En este video Que demuestre Que yo no tengo la razón Con las pruebas Que yo acaba de poner Y ojo Que yo no acaba De defender Y decir Ay La PNC Es lo mejor Y yo no acaba De decir Ay Ese es el culpable No a mi No me interesa La policía Tiene que investigar Si él es o no Ellos ya dijeron Que si Ahí yo no me voy a meter Así que Hay que enfocarse En lo que se trató Este video Y es destruir Las mentiras De Marcelo Larín Que demuestre Que estoy mintiendo Pues que me pagan Vaya Para hacer videos De él Aquí lo estamos Desmintiendo Y eso está más claro Que el agua Y para eso No necesito Yo que me anden Pagando ni droga Dicen Joseph Y Saga Aquí dejando mi like A mi lo que me queda claro Es cuando vamos a poner Nuestro cerebro En modo para analizar Exacto O sea Aquí vamos a agarrar Gente pareja Aquí no importa Quien sea el que miente Lo vamos a desmentir Todos Lo toman a broma Pero recuerden Que la maldad De estos Ampones Rebasa Y en vaca Los pueden Sorprender No, no, no Quiero ni pensarlo Dios mío Cuida a mis hermanos Dicen La mamá no debió mandar a la niña A esa hora a la tienda Especialmente en la colonia Que ha sido peligrosa Yo he cuidado a tres sobrinos Por 20 años Y pequeños Nunca los dejé ir a la tienda A pesar De que Que mi Casa de la tienda Estaba a 50 metros Y lo hice hasta que salieran De bachiller Larín Solamente hay que ver Como ha caído Sin vistas Si le suben Es porque muchos opositores Lo empezaron a seguir Exacto Este marciano De Marcelo Larín Es un vendido Se vende Al mejor opostor Es tan falso Como sus Charlas Que cobra Tan caras Acerca a los marcianos Es asesinato De las niñas Estrategia de terror Ya comenzaron a atacar A la población Como parte De campaña política Vean Yo puse mi like Me encantan tus análisis Ese hombre Era amigo De la familia Eso lo dijeron Dice Imagínate A lo mismo Digo PNC no ayudó Al principio Y que pasó Con eso Dicen Joseph Ya te dejé Mi like Dicen Desde Oregon Te mando Un abrazo Bendiciones Gracias Gracias Ilvea José Sánchez Dice Hombres y mujeres Dejen sus likes Yene canales Dice Cabalito Joseph Dicen Hasta luego María Sarmiento Dicen Lástima Que solo un like Puedo dejar Dicen Mirna Gracias Si no es justo Den el like Dicen Exacto Voy llegando Puse mi like Mi niño Ya voy a ver Cuantos likes llevo Le debe de caer El castigo A esos policías Dicen por ahí Están entrando Muchos partidos Fingiendo que son Contrincantes Pero al final Todos se van a unir El pueblo No se descuiden Todo el apoyo Del presidente Nayib Bukele Que descanse María Sarmiento Y que tenga un buen Descanso Amigas y bendiciones Por qué nadie Toca ese punto Dicen Cuál punto Yo me quedé Trabajando en mi casa Para poder Yo cuidar A mis dos hijos Cuál punto Aura Martínez Cuál punto No toca a nadie En mi casa Para poder yo cuidar A mis dos hijas Yo lo dejaba En la escuela Por la mañana Y pagaba Quien lo recogiera Después de la escuela Hasta que mi hijo Hasta que mi hijo Manejó solo Ok Ella es la responsable Del cuido De la niña Dicen Exacto Los lamentos Ya es demasiado tarde Lo que si se puede hacer Es que los padres Que acostumbran A mandar solos A sus hijos A comprar Ya no lo hagan más Exacto Nomás Les deja saber Señores Que más o menos Medio millón De gorgojos Saldrán a votar Y hacer chanchullos Ojos Salgan a votar Por los buenos Ojo en eso Señores Saquen su du Y a tiempo No se duerman Dicen ahí Joseph Yo entiendo bien Por qué se llevaron A la mamá De la niña Por muchas razones Una por protegerla Otra por hacerle preguntas Y por cuidarla A no cometer una falta A su persona Ya que es triste Exacto Miren Si no se la hubieran llevado Y la muchacha Se quita la vida Del dolor Ahí estuvieran diciendo Ay es que la policía No apoyó Ese Marcelo Es un mentiroso completo Dicen Buenas noches a todos Dice Gaviota Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Gaviota Que descansen Dicen ahí María Calle Buenas noches Dice Eugenio Chica Es un verdadero Igual Conquistó a esa niña Ahora ya mujer Pero con un viejo Exacto En ese caso Hay mucha tela Que cortar también Lastimosamente Se da el caso También En que la víctima Desarrolla Un problema psicológico Y termina Enamorándose De su agresor Y eso es Normal En muchos No es normal No es normal Sino que es común Es la palabra Es común En muchos de esos casos Y es así Gente Para que pierden el tiempo Viene el programa De Marcelo Lariño No pierdo mi tiempo Con tóxicos Ahí está Mañana no trabajo Dice Gaviota Tal vez Dice Con este lamentable hecho Ya se les quitará Esa maña De mandar a los bichos Solos Exacto Ahí está el caso De Katia Miranda Mira Excelente Marta Ahí está el caso Miranda Para que ustedes Agarren ejemplo Y agarren escuela Una vez más Dice El consejo De salir a votar Masivamente Señores No hay que darle Oportunidad A esos asesinos Dice Que hubo vlogs Buenas noches Dicen ahí Sueñen con Jesús Vamos a ver acá Dicen Cuánto tiempo pasó Comenzando Cuando la menor Salió de su hogar A qué horas Se acordaron De la menor Exacto Gente Son preguntas Que tenemos Que hacernos Aquí en mi vecindario El condado Pone la lista De los violatantan Aquí hay varios Pero sabemos En qué casa viven Mi hija Se enojaba conmigo Porque nunca Dejé quedarse a dormir Con nadie de sus amigas Felicidades Eso así tiene que ser La fiscalía Dicen ahí La GM Exacto Yo soy soltera Y tengo mis hijos Solo tengo dos perritas Dicen ahí Qué bien De verdad Dejen sus likes Dicen ahí Dejen su like Gente Miren Escuchen Yo sufrí abuso Escuchen bien Abuso Tantán Tantán Dentro de mi Dentro de casa Mi padrastro Abusaba de mí Y mi madre Me echó a la calle Y se quedó con él Ahí están Miren Ahí están los ejemplos Gente No les estoy mintiendo Cuando les hablo Es por conocimiento De causa Lo siento Marta Por eso les digo Ustedes padres Para que no se lleven Sorpresitas Y luego no vayan a decir Que es sus hijos Los que se meten Con su marido Con su mujer Pregúntele Desde pequeño Mirate Tócate Hace esto Lo otro Pregúntele No tenga miedo Se va a evitar Varios problemas Una madre Debe de estar Muy atenta A sus hijos Chicos y adolescentes No se deben de descuidar Cuando yo salí a la calle Con mis sobrinos Me los amarraba A mi cuerpo Para que no se fueran lejos Exacto Mi padrastro Y yo a la calle Imaginate Pero nunca había Escuchado eso Que Abusán Dicen Que Abusatatán De los niños Ahí en El Salvador Hasta hace poco Empecé a ver eso De las niñas No hombre Si eso Es común Gente Eso viene Desde los años De Matusalén Gente El año De Cristo Desde antes de Cristo Viene eso Ahí Hay muchos ejemplos Vamos a ver Dicen acá Cuando mi hija Estaba en tercer grado Me dijo Que su amiguita Tenía un tío Que le tenía miedo Fui a la escuela Hablé con la directora Investigaron Y la niña Ya había sido Abusatatán Por su tío Ahí te das cuenta Claramente Pasó A la oposición Para tratar De engañarlos A ustedes Lo que dicen es Ya me van a lanzar A los youtubers ¿Sabes por qué dice eso? Porque él sabe Que hay canales Como el nuestro Que nos dedicamos A destruir mentiras Y lo vamos a agarrar Nosotros como canal Lo vamos a agarrar Porque aquí No andamos Con distinción De partido Ni lo que sea Aquí agarramos Parejo Y destruimos mentiras Más que todo Cuando las mentiras Llegan y se esparcen A todas partes Tratamos de ayudar A la gente Porque nosotros En realidad Si estamos Del lado de la gente Y no queremos Que las engañen Te puedo mandar El video De Álvaro Mendes De referencia Al Defender al viejo Renero De él Claramente Pasó a la oposición Llevándose a todos Sus suscriptores Exacto Demos like Amigos Y Dios Seguirá bendiciendo A nuestro país El Salvador Una cosa Si les digo Gente A cualquiera Que miren A una persona Con las mismas señas Que dicen Las personas De las campaneras Así Este viejito Que se acercaba A los niños Repórtenlo Gente Ahí fallaron Exacto Cuando vean Que son pícaros Así que anden Vigilando a las muchachas Y todo Es de tener sospechas Joseph ¿Tú crees Que no van a seguir Castigados Los policías Que fallaron En buscar a las niñas Yo espero Que si investiguen Y que los expongan Gente Que expongan Que fue lo que pasó Pues Porque se tardaron Marta Vázquez Fíjese que El marido De la mamá De mi compañera Quiso Tan tan De ella Dice Pero yo tenía 14 años Fue compañera mía Por año Imagínate El extraterrestre Recibió 60 mil De los areneros Para que hablara mal De Bukele Dice O le ofrecieron Algún beneficio Creo Que cuando La madre Reportó Dice Que no Encontraba A la niña Los policías Debieron buscar A la niña Si es que Ya lo venimos Diciando Cuatro videos Tengo que estar Repitiendo lo mismo Cualquiera que mire Un hombre Acercándose a escuelas O parques Cerca de sus casas Sospechosos Tratando de hablarle A los niños Reporten No esperen A que pasen Cosas Como De esta nena Exacto El Marcelo El viejo pelón De Simán Lo patrocina Dice Saben que pasa La señora Quizás Pienso que ahí En la campanera Estaba tranquila Ella confió Y por eso Mandó a la niña A comprar Dice Gaviota Manuel Steve Dijo que Marcelo Es pagado Por Simán Carla Mina Dice Recuerden que La diáspora También Podrá votar Hay que poner Nuestro Duy en regla En los consulados A votar Todos 346 AM De Virginia Saludos Me gusta Y admiro Tu manera De pensar Vean Y recomienden Este video Gente Castigo Para la PNC Descuidos No ayudaron Dicen Exacto Cuando entendamos La maldad Que hay en este mundo Lo que el ser humano Es capaz de hacer Tomaremos Más Dice Al extraterrestre Ladronazo Le pagan Los areneros 60 mil Por hablar De Bukele Dice Don Barra Buenos días Buenas noches A cada uno De ustedes Dice Especial A usted Caballero Joseph Admiración Y respeto Dice Armando Esquivel Gracias Así mi madre Nunca me dejó Ir a dormir A casa De mis compañeras Dice Gaviota Es que así Tiene que ser Hola amigo Buenas madrugadas Dice Ahí en canales Saludos Marta Vázquez Dice Joseph En Guatemala Los queman A los violines Así es Eres un genio Joseph Diosito Te bendiga Grandemente Y te cuide De todos los seres Del mundo Chispitas de luz Y mucha paz Para el mundo entero Y un fuerte abrazo Dice Wendy Marisela Martínez Sánchez Gracias En Dominicana La gente Hace justicia Dice Gaviota Así es Marcelo Se unió Dice A los areneros Despuesito Que él no agarró hueso Y los areneros Le dieron 60 mil Para hablar de Bukele Dice Don Barra Dicen ahí Allá anda Don Barra Dicen acá Yo fui madre soltera Y creé a mis cuatro hijos Nunca dejé que fueran Solos a la escuela Ni dejaba que fueran A la tienda Solos Se enojaban Pero ahora Me lo agradecen Es que así es Gente Como claro Clarísimo Dice Exclamación Exclamación Exacto Caos hizo una entrevista A Marcelo Larín Y Caos Nunca Lo enfrentó Dice Imagínense Cuando hay que cuidar A los hijos Nosotros somos Los responsables De seguridad Bloquear al marciano Dice Y mi último deseo Es que todos los salvadoreños Bueno Jamás vuelvan a caer En manos de los mismos De siempre Les imploro Que nada Ni nadie Los vuelva a engañar Mirad loco Yo veo Muchos canales De youtube Tú muestras noticias Importantes Dice But no But no But no But no Que hay que Hay que alertar A los niños Dice Exacto Acá en Estados Unidos Hablan al 9-11 Inmediatamente Ponen alerta Amber Exacto Alerta Amber Será posible Con la llegada De Google Es una Es la policía La que la emite Exacto Tacoma Washington Saludos Dicen ahí Eres grande Joseph Dice Que buenísimo En vivo Ya son Las 12-53 En California La Bueno Mañana no trabajo Dice Otilia Gracias Gracias O sea Por qué yo Como ciudadano Que no trabajo Para ningún Partido Político Por qué yo No tendría Que desmentirlo A él Les hago La pregunta A ustedes Por qué Necesariamente Yo tendría Que ser pagado Para desmentir A ese mentiroso Que obviamente Está claro Que miente Les pregunto Así A sinceridad Así Con honestidad Respóndame Por qué Yo necesariamente Tendría que estar pagado Para desmentirlo A él O sea O sea Que si a mí No me pagan Yo no tengo que aclararle A la gente Las mentiras Que él da 12.000 personas Han visto su video Ahorita Son 12.000 Personas engañadas Entonces yo tendría Que esperar A que me paguen Para yo poderle Aclarar A la gente Cómo los están mintiendo Les pregunto Así seriamente A los que dicen Que a nosotros Porque Larín Utiliza esa retórica Estúpida Para tratar De engañar A la gente Ahora les pregunto A la gente Tendrían que pagarnos A nosotros Como ciudadanos Civiles Honrados Para nosotros Desmentir A esos mentirosos Para nosotros Desmentir Y tratar De aclararle Las cosas A esas 12.000 Personas Que vieron su video O sea Así de arruinada Está la gente Que solo por el dinero Se mueven Yo no necesito Que me paguen Y cuando yo quiera Lo voy a desmentir A él Y sin que me paguen Nada Si a mí La gente Si a mí la gente Me paga Con sus likes A mí la gente Me paga Con sus vistas A mí la gente Me paga Con sus comentarios Es el pueblo El que me apoya A mí A mí no necesito Que me paguen En un partido Yo lo vi Dice unas cuantas veces Y me pareció Y me pareció Muy falso Y veía Que cambiaba La info Todo el tiempo Lo dejé de ver Y no me gusta Su contenido Dice Tacoma Washington 1255 AM Me gusta El nombre De Tacoma Gente Quiero una Toyota Tacoma Ya que dicen Que nos pagan Páguenme Páguenme Los que dicen Que me pagan Quiero una Toyota Tacoma 2020 Con eso me conformo Hay pruebas De dos policías De que ayudaron A buscar a la niña Tocando la puerta El hombre abrió La puerta Y estaba envuelto Solo con toalla Así dicen También Deberías de retomar El tema De las colonias Que se prestan Para cometer delitos En medio De esos Montarrascales Y zonas Abandonadas Lo dijiste En el primer Video que hiciste Si gente Estoy tratando De verdad Que quiero Ir a El Salvador Y quiero ir Yo mismo Me entienden No crean Que no se me ha olvidado Para que una alerta Amber funcione Se necesita Que todos tengamos El valor De denunciar Dice Deberías de retomar El tema Que se prestan Para cometer Si Es bueno Daniel Daniel Santa María Gracias Mauricio Del canal Fe y Política Explicó bien Que estos De la oposición Tienen el mismo Sistema Digestivo A la inversa O sea La boca Al final Y hablan Por él Ok Ok Está fuerte A ningún Youtubero Les paga El gobierno Así Es pura Lógica Gente Yo sé Pero no creo Que toda esa cantidad De gente Que vio ese video De ese marciano Le crea Si vieran Los comentarios Es cierto Le están poniendo Todo Ustedes Hacen más famoso Algunos youtubers Yo no veo el programa Cuando hablan De ustedes mismos Es que Mirave Pero Cuando ustedes Me hablan De fama O sea Que tipo De fama O sea Fama de mentiroso No creo que sea Una buena publicidad Para alguien Si eso Escuché En uno de sus videos El mismo Lo dijo Que le habían ofrecido Esa cantidad De dinero 60 mil dólares Para atacar a Nayib Y a su funcionario Imagínate Larín se siente Más que los demás Youtubers Porque logró Entrevistar a Nayib Antes de ser Presidente Y quién Ajá Exacto Y quién No podía Entrevistar a Nayib Antes Si todo el mundo Lo podía hacer Si hasta El Salvador 4K Gente Tuvo la oportunidad De entrevistarlo Pero no lo hicieron Simple y sencillamente Se fueron a tomar fotos Con él Cuando Nayib Bukele era alcalde Hasta si usted Se quería casar Nayib Lo casaba Ahora Cuál es el reto Entrevistarlo Como presidente Y eso no lo ha podido Hacer este muchachín No ha podido Ahí es donde está El fracaso Y el dolor Deberían ir Los arenazis Con el señor De la cuma A limpiar esos lugares De la maleza Cabal gente El Joel Debería de llevar Las cumas A las campaneras A limpiar Es peligroso Que se unan Todos los partidos Dice Todos unidos Son enemigos peligrosos Yo espero Que los Que apoyamos Al presidente No se confíen Y hay que salir A votar No hay enemigo Pequeño Dice Otilia Espinosa Joseph Muchos No dan like Y tu igual Destruye las mentiras Que dicen algunos Como Marcelo Si gente Ni modo Joseph Podrías poner el video Y mirar Quienes son los que Lo siguen Dicen ahí Ahorita Vamos a ver Dale con todo Al marciano mentiroso Vamos a meternos Al video Y vamos a ver Los comentarios Vamos a ver Ojalá no me encuentre Aquí a un seguidor De nosotros Dándole la razón Ahí está Juan Miren Vemos a Juan Dice Cuando se captura A una persona Inocente Juan Juan Messi 77 Dice que llama Vamos a A ponerlo Por acá Toda persona Quien se le impute Un delito Se procede Se presumirá Inocente Mientras se Pruebe su culpabilidad Conforme a la ley Y al juicio público Miren que toda la gente Está defendiéndolo O sea Quien Miren Quien tiene que presumir Lo inocente Hay gente que no sabe Cómo funciona el sistema Quien tiene que presumir Lo inocente Es el juez El juez No puede Acusarlo Ni decir que es culpable La fiscalía Es la que se tiene Que encargar De comprobar La culpabilidad Por lo tanto La posición de la fiscalía Es demostrar Que es culpable ¿Me entendés? Por eso es que la fiscalía Si dice que es culpable Porque es la fiscalía La que pelea el caso Frente a un juez Que el juez El que no va a presumir culpable Ni Y lo va a considerar Como inocente Hasta que se demuestre Lo contrario En cambio No puede ir la fiscalía O el abogado El que acusa El que acusa Al involucrado No puede ir Miren Yo digo que es inocente ¿Verdad? Pero Este Dicen que no Pero yo digo que es inocente Porque la ley dice que es inocente No hermano La fiscalía Tiene que tomar postura Quien no va a presumir Inocente Quien no va a presumir Culpable A la persona acusada Es el juez Es el juez El que no puede Y la prensa Es la que no puede decir Este es culpable O este no Esa es la presunción De inocencia Pero la fiscalía Es la que tiene que decir Este hizo esto Y esto Y esto Y lo va a probar El puede decir Que es culpable O está relacionado No puede decir Es inocente Hoy el Larín Recuerda que se habían capturado Tres personas al principio El tipo ya estaba preso Lo capturaron el día anterior Lo sacaron de la Bartolina Luego de confirmar Después De las investigaciones Que el culpable Lo llevaron a la conferencia de prensa Ahí está Y le están explicando Es grande El número de personas inocentes Que están detenidas por el régimen Mira ahí están creyendo Lo que dice él Saludos mi estimado Me encantan tus videos Y eres realista Eres único Y eres auténtico Le ponen ¿Quién es Betty Madrid? Si la ven aquí La bloquean Así es Los jueces son cuestionados Haces esto Y si no pierdes tu puesto Y dicen Exacto Miren Ellos sirven Simplemente a su partido Y no al pueblo Baje mire usted Creo que lo primordial Es que se ponga En práctica El pensamiento Pero también Debemos ser objetivos Y cada persona Tiene diferente conclusión No perdamos El ser objetivos Más que una crítica Es perfecto Hacer presión Para que den resultados Dicen ahí Ay Larín Quisiera que tuviéramos Un salomón Para que Pague el culpable Y no justo Por pecadores Ahí está la gente Diciendo que es inocente Las autoridades Le falta todavía Una depuración Y en la asamblea Habrán Una en las siguientes elecciones Rencores personales Que han llevado Gente inocente A la cárcel Por gente civil Miren Toda la gente Le pone eso De Carlos Aguilar Flor Marina Guadrón Dice Tienes razón Marcelo Guau El estado Debería de disculparse Imagínese usted Con dichas personas Que han sido afectadas En juicios Sin ser culpables Además sería bueno Que les pagara Guau Por el tiempo En la cárcel Hay gente Que está ahí Por dedo Debido a la mala gente Pero en fin Solo es una opinión El estado Tiene el mando Ojalá Dios Les dé sabiduría Pues Y los que todavía Están detenidos Y no se sabe Si los van a soltar Y no sin deber nada Larín Creo que cada día Están ocultando Más cosas Están ahí Preocupados Por la familia La mamá De la muchacha detenida Y el otro Ya dijeron Que los dejaron libres Imagínese Toda la razón Marcelo Dice Cabo Yo he estado Siguiendo este caso Y al escuchar El discurso De la captura Me pareció extraño El discurso Siempre incluye El nombre Del presidente Y a los mismos De siempre Con errores Del pasado No nos gusta Que los toquen Mire Dice Cabot Que no le gusta Que toquen A los del pasado Le toge Y le dice Todos tienen Exactamente El mismo discurso Parece Que buscaron Al tipo Con antecedentes Para culparlo Y darle Y darle un culpable A la gente Ya que el caso Se volvió Mediático Marcelo Tú dices Que estás Trabajando Para el pueblo Pero no dices Las cosas Como son Solo dices Indirectas ¿Cuál es el miedo? Porque tú Si sabes Cómo actúan Los del gobierno Y bastante Porque tú Estuviste de ese lado Y la gente Sabe Que estuvo Ahí metido María Ramírez Dice Tienes Toda la razón Marcelo Larín Hay muchas cosas Que tienen Más preguntas Que respuestas Buenas tardes Desde California Hasta corazones Le pone Mira Esta María Ramírez Es la que me viene A insultar a mí Ahí está Ya salió El Y ahí Al estar viendo El video Pero creo que Está bloqueada Y no puede comentar Porque la última vez Vino a defender A Marcelo Larín Insultándonos A nosotros Como que si era necesario Que nos insultaran Para decir Que no estaba de acuerdo Con que nosotros Les destruyáramos Las mentiras Miren María Ramírez Ah Mira Ahorita se me están Aclarando muchas cosas Ahí está María Sí A mí Me memorizo Yo los perfiles Ahí está Cuando la vuelvan a ver En los comentarios Ya saben Quién es Tienes toda la razón Cuánto pagan Justos por pecadores Poco a poco Se pierde la democracia Nadie se da cuenta Que todo Es una estrategia Vamos a ver Otro comentario Cuando vi Este anuncio Yo también No me la creí Porque es posible Que antes de capturarlo Ya tenga La ropa De redo Miren Toda la gente No se fue a buscar A la fiscalía Sino que A Larín Larín Informate bien Antes de confundir A la gente Ya tenían Tres capturas Sospechosas Incluyendo a la mamá De la que tenían En la bartolina Luego de las pruebas Encontraron al culpable Posteriormente Lo llevaron a un recorrido Al mismo lugar Para la reconstrucción De los hechos Por esa razón Ya lo presentaron Con vestimenta Vamos a ver Que le responde La gente a esto Gracias por explicarlo Piense un poco Entonces Lo hubieran sacado Del secot No de su casa Dice De su casa Mire dice este Que vio cuando Lo sacaron De la casa Dice Por suerte Ya les mostré Yo que de una bartolina Lo sacaron Este dice Que el vio Que lo sacaron Dice De la casa Y no del secot Lo sacaron De una delegación Vean ustedes Como se confunden Marcelo Siempre he pensado Que eres imparcial Ahora te digo No lo eres Y como esta persona Llegó a pensar Que eres imparcial Por Dios Aseguras que Quien te manda Mensajes Diciendo que Sus familiares No tenían nada Que ver con Inocentes Será cierto Los jueces Siempre han liberado Culpables A veces Porque no se hace Un buen trabajo De la fiscalía O porque los compran De algún modo Mira todos los políticos De antes Exacto Mira hay mucha gente Que le están dando Carta de liberación Y no significa Que sean inocentes Si los pandilleros Toda la vida Han salido Pues Si pandilleros Toda la vida Han salido De las cárceles Como inocentes Simple y sencillamente Es que no han tenido Pruebas La fiscalía O no se ha esforzado Para comprobarlo Pero de que Si están ahí Es por algo Buenas noches Marcelo Dicen Ey me salí Pero nos presentaron Me salí Vamos a bajar un poquito Vamos a seguir viendo Pero están buenos Los comentarios Verdad Miren aquí Buenas noches Marcelo Gracias por tenernos Informado Viva la revolución Del salvador Sigue informando Al pueblo Que bueno Lo que dices Cosas que otros Callen Sigue adelante Con tu trabajo Siempre me apoyo Para ti O sea que la gente Quiere que todos Mintamos Que todos Desinformemos Aunque las pruebas Ya estén ahí Aunque Marcelo Diga que la mamá Todavía está presa Y aunque la fiscalía Dijo que ya salió Quieren que nosotros Sigamos diciendo Que están presas ¿Quién entiende a la gente? Excelente análisis Marcelo Y como siempre Te felicito Por ser imparcial Y no caer en el fanatismo Que tanto daño Le ha hecho el país Necesitamos justicia De verdad Pues están hablando De pena de muerte Pero para eso Deben estar muy seguros De lo que acusan Aquí está claro Somos Nayib Diputados Tal vez dos William Y no sé quién Nada más Pero no nos dieron Opción a elegir Como siempre Imponían a sus candidatos Así nuevas ideas No nos dan otras opciones Ahí sí tienes razón En el comentario Ahí sí Yo soy tu fiel seguidor Y me encantan Tus consejos Desde los primeros De las primeras Entrevistas Con el presidente Yo te sigo Pero no te entiendo A dónde quieres llegar Bendiciones Pero el público En público Que se disculpen Es bueno analizar Cuando se hace bien Esta vez te faltó más Porque la misma gente De la comunidad Lo reconoce Que vivía ahí Exacto Y que no estaba preso No lo sacaron de la cárcel Solo para la foto Exacto Los vecinos Los vecinos Podrán decir Si el señor De blanco Estaba ahí viviendo O si lo trajeron Del secot Que lo dudo Así es más Así que más allá De una teoría De conspiración Es cosa De que le pusieron El uniforme Para las cámaras No hay que buscarle La quinta pata Al gato Punto dos Decís que otros Youtubers Son pagados Pero algunos Videos tuyos Me parece En la sección De anuncios De youtube Y con pauta pagada Lo raro Es que cada anuncio De esos de youtube Vale 50 mil A 100 mil No creo Dice que De tu bolsa Lo pongas Solo para sacar Un video Y miren A esta altura La gente me sigue Mandando Que todavía Sigue el anuncio De Marcelo Larín Así que probablemente Hay invertidos Más de 20 mil dólares O sea Hay que usar Nada más La lógica Pues Quien es el pagado De verdad El que miente Sabía O sea Ya teniendo La información Ya estaba La información O sea Marcelo Larín Lo único Que tenía que hacer Es ir a leer La información A las páginas De la fiscalía Nada más Si él no quiere Creer en ello Para informar Que la fiscalía Había dicho eso Pues Ya si él se quería Inventar otra cosa Ya lo único Que tenía que decir Es No creo En lo que la fiscalía Diga Yo vi Que lo sacaron De la casa Con ese uniforme Y ya O sea Nadie le iba a decir Nada Pero es bueno Siempre ponerle Las dos partes A la gente ¿Me entienden? Necesitamos justicia De verdad Pues están hablando De pena Vamos a ver Es bueno analizar Cuando No eso ya lo leí Me gusta tu contenido Larín Pero te explico Los detenidos Que ya van Para las Bartolinas Tienen que ir vestidos así Y los otros Estaban en calidad De retención Solo que también Busca la noticia Primero No solo Lo que ves en las redes Es que es lo que Les vengo diciendo Marcelo Larín Es parte De ese sector De youtubers Que solo buscan Lo que está En las redes sociales Ellos no investigan Ellos solo se van A lo que dice la gente Más no a lo que dice La fuente Que es el principio Por el que Debes de empezar Una investigación Gracias Larín Por mostrar Las cosas Que pasan En nuestro país Dice Brenda Que otros No se atreven A mostrar Hipócritas Doble cara Lo bueno es que El pueblo salvadoreño Despertó Y no lo hacen Tonta Y viene La agarran La pobre Brenda Con todo el respeto Del mundo La están agarrando De tonta Y dice que no La hacen tonta Fuera bueno Todos los corruptos Que están en el gobierno Donde queda La presunción De inocencia Si salió Es porque cumplió Condena Entonces Todos los que salgan Por haber cumplido Condena Deberían Arrestarlos nuevamente Y eso Ya es Responsabilidad De este gobierno Y si no lo hace Son buenos actores Dice Saludos a todos Diputados Si puede Ser abuchado Porque goden En el estadio Dice Dios te bendiga Y te proteja Muy orgulloso De tu trabajo Dice Capulito Den 01 Solo cuentas falsas Le comentan Miren Por lo menos A nosotros Miren María Calle Casi solo gente Con fotos Y miren aquí Cuantos troles Hay Mira Larín El presidente Dice No meta las manos Al fuego Por nadie Pero el si las mete Por su amigo Walterengo Dicen ahí Y no Marcelo La esta metiendo Por los pandilleros Detenidos La verdad Da miedo Incluso Más que a las pandillas Solo pensar Que uno Va pasando Nada más Sin dañar a nadie Y de repente Lo capturan Y lo golpean Públicamente Te humillan Sin haber hecho nada Hay demasiados casos De gente arrestada Injustamente El que es delincuente Que pague Por lo que hace Pero Cuando yo escucho Que estas cuentas Así troles Que se llaman 09 JCPR Hablan de Que le tienen más miedo A la policía Que a las pandillas Tayucan Pienso que debes ser Un poco más responsable Con tus palabras Ellos dijeron Que habían detenido A tres sospechosos Entre ellos La madre y la menor Veo tus videos Y me gustan Que cuestionas Pero no todo lo que dice Es verdad Nada de lo que dice Es cierto gente Marcelo Bravo O bueno no sé Yo no veo los videos De él pues Tal vez algunas cosas Tal vez tienen la razón Es lo que digo Por el buen trabajo Bendito Dios Que alguien se atreve A decir las cosas Como son Miren José Mondragón Mi admiración Por tía Marcelo Larín Representas Al Salvador Por todo el mundo Dice Si es cierto Yo noté Dice Pero me imaginé Que ellos lo habían vestido En la captura Pero Pensé un poco Pensé un poco Tonto Pero primero Dios Que si sea él Y no sea una mentira Y no cometan El gran error De dejar libre Al asesino Esto no está claro Me pregunto Por qué Se llevaron capturada A la madre De la doliente Y se me Todavía están preguntando Ya ven Porque es importante Informarse Con la gente Que si comparte La información real Para que usted No esté con duda Otro dato importante Siempre que hay Una orden De Nayib Es que las cámaras Están a la espera Del suceso Ya que tienen Planeado Pero los fanáticos No ven eso Y solo aplauden Dice ¿Qué piensa usted? No hay duda Que entre los salvadoreños Que amamos la verdad Las autoridades Capturan inocentes Y los exhibe Como culpables Pero lo detestable Es que el estado salvadoreño Tiene acumuladas Muchas muertes De inocentes En el régimen Imagínese usted Lo que dice Ernesto Neto Hasta Neto Me gusta que a vos No andas con paja Tú hablas Tal y como son Las cosas No como los otros Que hablan Lo bueno y lo malo Se hacen los pensativos Dice Douglas Vaya miren Como se hizo El pampán Marcelo Larín Teniendo la información Desde hace tres días Ahí en las redes Ya que le gusta Buscarla en las redes Larín investiga bien Primero para que no Estés comentando De los mismos errores Que sueltas un video Que Marcelo Ha soltado un video Sin investigar En eso estoy de acuerdo Se daña la imagen De la persona Luego Que no hay disculpas Claro Larín Están mucha gente Inocente Pasará Primero de Dios Pasará la factura De los inocentes Y tú eres el único Que habla la verdad Dice Presidente Buke Le separe A sus amiguitos Lo hacen por Hacerlo quedar mal A usted Mi pensión Es de 312 E IVA Hace una nivelada 400 Y no fue así Dicen ahí Pero las mujeres Dijeron que ya Conocían al capturado Y se acercaba A los niños Ya lo dijeron Gente Que ahí estaba Que incluso Cuando hicieron La búsqueda Las madres Él salió en toalla Así que No es un preso Que han sacado Del penal Solo para Hacer el show Larín Están bloqueando A las personas Que están afiliadas De los centros penales No podrán votar Dicen El primer capturado Tiene planta De policía O de militar Vean ustedes No seas mentiroso Dijeron sospechosos Esa estuvo buena Los youtubers Medusa Dicen ahí Bueno Marcelo Larín Es peor Que las medusas Entonces Eh ¿Por qué repetís Las cosas En un mismo programa? Ya tiene días De estar repitiendo Lo mismo Lleva como 10 videos Dice la gente Con lo mismo Juepu Dicen ahí Creo que solo yo Me había fijado Que se anticipó Hacer reo Desde casa Dicen ahí Miren ustedes Y la gente Es lenta De verdad No vayas a venir A El Salvador Porque te van a linchar Por decir la verdad Dicen Lida Larín Yo siempre te he seguido Pero hoy Estás tirándole al presidente Y ya te empiezas A ver feo Porque ya Lo estás tomando Como algo personal Dicen ahí Ahí está Amigo Tú pusiste una denuncia Contra Sandión Romero Todo lleva una investigación Si tú Marcelo Desconoces los procedimientos Policiales No deberías Devertir opiniones Subjetivas A las señoras Se le detiene Por abandono Y descuido Y a los otros detenidos En vía de investigación Nunca Ni la PNC Ni la FAE Dijeron que ellos Eran los hechores Si no Que lo más seguro Es que el mismo día Descubrieron al hechor También Bueno Si eso es verdad También Hay otros videos Que los capturan En la casa Y su vestimenta De blanco Más mira Hay videos Dicen que Desde la casa Lo llevan Con las vestimentas De blanco Jamás dirá eso La policía Larín Si no se les cae El teatro De la perfección Jamás dicen Nos equivocamos Solo dicen Lineamientos Perdonen Y ese aspecto Del presidente Echan el muerto De sus errores Es que escribe mal De esta gente La triste realidad Acá en el país Con esas leyes DM Lo más raro Dice Es que la CECID Ya tenía varios Antecedentes penales Asociados Siempre a la violencia Contra la mujer Y estaba libre A ver cuando Dice Se animan A ver cuando Se animan Los diputados A crear Una legislación especial Y enfocada A la violencia Cultural salvadoreña Ella amigo Larín De Santa Ana Te saludo Para pedirte Cuando tenga La oportunidad De cuestionar El caso De las pensiones Que fue una Gran mentira Dice Cabal Larín Esa pregunta Me hacía yo De por qué Sale con la vestimenta Del reo Todo fue un show O que hay más Preguntas Sin respuestas Y Permítame Que no se alcanza De ver Y lo que agarraron En la primera fase Pues con ropa Particular Todo me parece Raro Dice En esta jugada De la Matrix Todas las personas Que han sido Pues agarrados Por el régimen Sin culpa alguna Deben de tener Un amparo judicial Vean como Ligerito Aprovechan a defender A los presos El gobierno Debe dar Alguna paga económica Para esta Hasta quieren sacar Billetes Todavía Todavía hay muchos Inocentes Dentro de los penales Investigando bien Por gusto Están adentro Por capricho Larín La neta Estás loco Pareciera que te alegras De los problemas Del país Es que Estás tomando La misma La misma Postura De la oposición Yo por eso No voy a El Salvador Porque tengo Tatuajes De mis hijos En mis brazos Dice Y temo Dice Me vayan A hacer un tamal Y me vayan A acusar De pandillero Así como Están las cosas Allá Con la corrupción De la policía Y el ejército No hay confianza Y uno con tatuaje Mejor no ir Aquí a la Aquí en la USA Estoy mejor Gracias bicho Por la info Si se dan cuenta Toda la gente Está defendiendo Y está diciendo Que es cierto Lo que dice Marcelo Larín Así que como les digo Creo que Más dudas No hay Para el tipo Que decía Que no iba Al Salvador Por los tatuajes Porque hay De ser marero Porque miren Esta prueba Es que tenemos Pruebas para Todo ¿Cuántas veces Me ha parado La policía Por mis tatuajes Aquí en El Salvador Ni una vez Antes de venirme Muchos me dijeron No vayas Al Salvador Porque allá Si te ven un tatuaje Te van a meter preso Yo no sé Si eso Ha sido cierto Antes O no A lo mejor Si Pero depende Que tipo De tatuajes Yo tengo Dos semanas En El Salvador Y hasta la vez No me han parado Me ha visto A la policía No me han dicho Nada Y si me paran Les explico De que van Mis tatuajes Y yo creo Que no Tiene por qué Haber problema Si hay un tatuaje Que tenga que ver Ya sabemos Con qué Eso ya es otra cosa Pero si son Tatuajes artísticos No hay problema Como siempre Saludos a todos Especialmente A los salvadoreños Ahí está Aprovechando Que vi un comentario Ahí que decía Que por eso No viajaba a El Salvador Porque estaba tatuado Pues obviamente Hay que tener Tatuajes de pandillas O sea que Los que siguen Alarín Son pandilleros Esto está heavy gente O sea vayan sacando Uy 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 Casi casi me iba gente Casi me iba Pero todavía No ha terminado Este video Nada más Decirles a todos Pues que gracias Por su apoyo Suscríbanse No olviden suscribirse A este canal No olviden dejar su like Pasen feliz madrugada Dios los bendiga Dice Gaviota Ese Larín Lo que quiere Es tener atención Dice Ya casi miro El programa completo Dice Adolfo Ay gracias Miren Todos los que secaron Hasta el final Les agradezco Buenas noches Mañana no trabajo Pero me vence el sueño Bendecido fin de semana Dice Inocentes al revés Ya que han dejado Culpables libres Por falta De suficientes pruebas De suficientes pruebas Dicen ahí Exacto Don Barra Tiene usted la razón Dicen A este A este chambre Así es como duerme A la gente Con los extraterrestres Chambrosos Dicen Don Barra Era el del 4K Dicen ahí Don Barra Cuando resucitó Dicen Marcelo Larín Si no habla De la bancada Si no tiene otra cosa De que hablar Si no existieran Nuevas ideas No tendría canal O no tendría Que hablar De hecho Marcelo Larín Él toda la vida Andado buscando Un puesto Él anduvo En las Cuando se fundó Gana Anduvo detrás De los de Gana Siempre andado detrás Marcelo Larín No me cree Pues le tengo Las pruebas de eso También miren Para los que no se acuerdan O no Lograron ver eso Este era Marcelo Larín Miren Allá andaba Él en medio Toda la vida Detrás de los políticos Primero anduvo Detrás de Gana Después Miren Ahí lo tienen ustedes Para que luego No vaya a decir Que yo estoy mintiendo Ay le tenés envidia Ahí está Ahí él anduvo detrás De Gana O sea Larín es un político Pues Y los políticos Por lo general Nunca te van a decir La verdad Por eso yo Ni en Nuevas ideas Ni en nadie Solo en hechos Usted tiene que basarse A los hechos No a lo que digan Ahí ven ustedes A Marcelo Larín Desde Gana Y han dado Él siempre Toda la vida Detrás de Tony Saka Él han dado Detrás de todos No me asustaría Si anduvo detrás Del frente También Por lo que Miren Y estas fotos Creo que no las habían visto Ustedes Ahí lo pueden ver A él Detrás de Gana Miren En las fiestas De Gana Ahí andaba Se peinaba más formal El muchacho Se miraba diferente Pero Ahí andaba él En los Detrás de Gana Y de todos los partidos Simple y sencillamente Lo que hace Es irse volteando Según A él Le convenga Pues según Un mejor árbol Le acobije Por lo tanto Es raro Que un político Sea neutro En cambio En nuestro caso Y en el caso De muchos youtubers Muchos que nos dedicamos A youtube Y a informar Pues bueno En mi caso Nunca me han visto Con nadie de ellos Pues nunca me han visto Detrás de un hueso Por lo tanto Por lo general La gente que anda Detrás de la política Es la gente Que le interesa Mire Esto le interesa No creen Imagínense Yo si estuviera Metido en la política Anduviera bien O sea Ya hubiera comprado Mi carro De los sueños Hubiera comprado Mi Toyota Tacoma Offroad 2020 2022 Si es posible Ya me hubiera comprado Algo buenísimo Pero Bueno Nosotros no andamos Detrás de puestos políticos Y creo que la gente Ya le quedó claro Se vende Al mejor postor Ya saben Ha sido siempre Si Para que sepan Que no solo viene De nuevas ideas O sea Le han dado siempre Detrás de Varios partidos Y en el caso De Gana Que el Bueno El presidente Nayib Bukele Solo Utilizó a Gana Para llegar al poder Nunca se le ha visto Mezclado con Gana Pero ahí hay Muchos areneros Y han habido Siempre areneros Yo sé que bien Que entraste A mirar los comentarios Y ahí está la María Hernández Quien siempre estaba De grosera Se dan cuenta Que siempre viene Como a fastidiarnos María Hernández Y ahora entendemos Por qué es A propósito Cómo Y por qué La juez dejó libre En dos ocasiones A la CECI De la niña Fue en el 2001 Y en el 2005 Gente O sea No fue ahora La detención De él fue en el 2001 Y lo dejaron libre En el 2005 También lo dejaron libre O sea que Estamos hablando De los jueces De hace 20 años Aproximadamente 23 Marcelo Siempre andaba Detrás de los huesos Dice Joseph Aquí en Maryland Son las 2.46 Y no puedo dormir Hasta que termine Tu programa Y estar seguro Que estás bien Arropadito Dice Gracias Rosy No hombre Gracias a todos Los que están ahí Gente En los comentarios Y gracias a todos Los que nos han visto Hasta el final Nada más Solo me quiero decirles Que no olviden Dejar su like Y seguirnos En nuestras redes sociales Miren Nuestras redes sociales Que les están apareciendo Por acá Voy a ver cuántos likes O con cuántos likes Finalizamos Suscríbase Mire Activa la campanita De las notificaciones Así como aparece Acá en la parte De abajo Vamos a ver Con cuántos likes Terminamos con 500 Hubieron más personas Yo sé que no todos Lo dejaron Pero igualmente Gracias A los que valoran Y apoyan Nuestro contenido Que no es fácil Gente En realidad no es fácil Después de esto Nosotros nos lleve Un puño de hate Porque como saben Ese sujeto Que es político Manipula A su gente Y la gente Mareros Y todos nos vienen A insultar Que son los seguidores De él Y es así gente Marcelo siempre Andaba atrás De los huesos Joseph Aquí en Maryland Son las 2.46 Y no puedo dormir Hasta que no termine Ah ya lo leí No te vayas Joseph Queremos quedarnos Hasta el amanecer Dice Don Barra No hombre Don Barra Ya es noche 1.28 en Las Vegas Dice Si gente Ahí está Para los que Se preguntan A las 1.28 de la mañana En Las Vegas Estábamos transmitiendo Por lo tanto Si usted nos está viendo Y no son las 1.28 A M en Las Vegas Probablemente ya no estemos En vivo Probablemente ya no estemos En una transmisión Gracias Isaac Dice que hubo vlogs Ya dejé mi like Dice gracias Joseph Porque la verdad Siempre triunfa Exacto Yo no me considero Gente el dueño De la verdad Ni me considero Más que los otros Youtubers Probablemente por ahí Hayan otros Que sean mejores Que nosotros Simple y sencillamente Yo lo que hago Es buscar pruebas Y cuando yo tengo Respuestas Se las doy Hay gente que me estuvo Preguntando Joseph Este muchacho Está mintiendo O no Yo tenía las pruebas Entonces se las he compartido Han habido temas En los que yo Claramente les he dicho No tengo información De ese tema Y no me voy a poner A inventar De un tema Del que yo no estoy seguro ¿Me entienden? En este caso Sí y les he compartido Las pruebas Tal vez en otros casos No Y así las cosas Una con 28 minutos En Los Ángeles Una de la mañana 28 minutos En Los Ángeles Joseph ¿Por qué no reabres El caso de Katia Miranda A ver Los políticos A ver A los políticos Que se lleven sorpresa Vamos a hacer Una investigación Fíjense Marcelo Larín Es un lambiscón Y como en ningún lado Le dan un hueso Por eso Su amargura Dice ¿Pero qué culpa Tiene el presidente Y los diputados De Nueva Gida? Siguiente Porque miren Así literal Si hablamos De lambón Como dicen por ahí De alguien que sea Lambón Pues Marcelo Larín Con todo el respeto Del mundo Pues Ha sido un gran lambón Porque él ha andado Detrás de todos Los políticos ¿Por qué nunca Ha hecho las cosas Independientes? Pues O sea ¿Por qué es necesario Para él andar Detrás de los políticos? Si miren Si miren Nuestro canal Es el ejemplo Nuestro canal Es un ejemplo De que no es necesario Andar detrás De los políticos Para que la gente Te apoye ¿Cuándo nos han visto A nosotros Detrás de un político? Y ya me he encontrado A varios Y yo Los dejo ignorados De todos modos Si ellos no Nos apoyan A los youtubers Miren si comparten Nuestros videos Y así todavía Reclamándoles A los políticos Miren Si comparten Y dicen Bueno Estos youtubers Son personas Que aportan A la población ¿Por qué no les Eh Bueno Hasta ahora Han abierto pautas En la asamblea Para que vayan Los youtubers Y logren entrar Como prensa A esos lugares Pero Hace falta Más apoyo Siento yo A los youtubers Como prensa Bendiciones Usted es el mejor Dice Australia 7.30pm Sábado Dice 1.30am En Los Ángeles En Missouri Son las 3.30 Dice Ahí está Regalame la cake Dice Rosy Lobo Dice Pero es que usted No la ha visto Casi nunca Aquí en el canal Así que gente Eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Joseph Isaac Esto ha sido destruyendo mentiras Y nos vemos en un próximo video Más tarde Mañana Pero estamos transmitiendo Todos los días Así que usted Estese pendiente Comparta este video En todas partes Y deje su like Si no lo ha dejado Recuerde que cuando la pantalla Se quede en negro Usted tiene que dejar 5 comentarios Cada uno Para que lleguemos A los mil comentarios En este video Con su opinión Hay que demostrar Que en este canal Hay gente que mueve Los powers Que se mueve Pues con todos los powers Y que son fuertes Todo el ejército Destruyendo mentiras Para mí Joseph Está entre el top De tres de mis youtubers Sagaces Dice Y que van con la verdad De frente Gracias Don Barra Gracias de verdad Mallorca Solo a 10.15 Dice Imagínate Ahí está la hora Gente Así que gente Eso ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta un próximo video Se me cuidan Bye bye Que descansen Feliz noche Feliz mañana Feliz día A la hora Que usted esté viendo Este video Esto ha sido Destruyendo mentiras Y que las hemos dejado Destruidas Y ya ven Ni un comentario Cuestionándome Ya los van a ver Allá abajo Cuestionándome Porque no van a ver El video completo A los detractores De este canal Pero no tuvieron El valor De preguntarme Aquí Así que no vayan A estar preguntando En los comentarios Esos opositores De este canal Porque este canal También tiene opositores Así como lo ve Tiene detractores Este canal Gracias mi hijo Igualmente Yo le mando El video por Facebook Gracias Larín es muy peligroso Lo conozco bien Dicen ahí Roberto Laríos Vaya imagínense Bendiciones para todos Que acompañamos a Joseph Gracias Miren Gracias gente A los que se quedaron De principio a fin A este video Yo les agradezco No tengo como pagarles Su apoyo Que nos dan día tras día Y la única manera Que yo encuentro De regresarles Lo que hacen por nosotros Por apoyar este proyecto Y apoyar este canal Es hablarles con la verdad Todo el tiempo Y no tratar de engañarlos Como hace Ese muchacho Que acabamos de desmentir En este video Si hay alguien Que va a estar siempre Del lado de la gente Voy a ser yo Y el día Que a mi me llegue A pagar un político Yo se los voy a decir Yo no tengo por qué ocultar Nada Es así de simple Y así de sencillo A mi no me paga Nadie Solo el pueblo salvadoreño Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Se me cuidan Tanque 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 Gracias por ver el video